¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver quién más anima a jugar en este stop callejero! Nueva Villasanta Fit, un litro, va con vos. El desayuno es la comida más importante del día, por eso Tienda Hogar te ofrece este gran combo aliado. Una licuadora Oster de 10 velocidades más una tostadora también marca Oster, a solo 580 bolivianos al contado o en cómodas cuotitas, crédito directo, sin bancos, productos originales, con todas las garantías. Tienda Hogar La Felicidad está aquí. ¡Vamos! 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 Nueva Villasanta Fit, para llegar a tu meta con fuerza y pasión. Nueva Villasanta Fit, para ti, es de la cascada una empresa orgullosamente boliviana. Continuando con más en el Q de Show, muchas gracias por estar siempre con nosotros, señores. La entrevista de hoy es de las entrevistas que estoy seguro muchos han esperado desde que terminó la anterior del año pasado. El video, estoy seguro, más viral que tuvimos en el programa. Se viralizó en países donde no creíamos que esto se iba a ver y es para nosotros un orgullo el haber sido el canal para que este gran representante boliviano que tenemos ya internacionalmente y en varias, pero varias partes, respetado y querido, pues haya salido y con una, no es ni siquiera noticia, sino es una vivencia, contando una experiencia que podía y puede y va a ayudar a cientos de miles de personas que gracias a esa entrevista nos dimos cuenta que, bueno, somos muchos los que hemos llegado a vivir de cerca esto de la demencia senil o el Alzheimer. Señoras y señores, con nosotros, el gran Wolfgang Keller. Esta noche, Wolfgang Keller, Hill Coach, con estudios en el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York, el más prestigioso en lo que se refiere a nutrición consciente, autor de libros como ¿Sabes lo que crees? y Antes de tu dieta, productor y director de programas como Este Instante, dicta más de 150 conferencias gratuitas al año alrededor del mundo con llenos espectaculares. Actualmente brinda testimonios valiosos sobre cómo logró curar su gastritis crónica de una manera económica y revertir el Alzheimer de su madre por medio de una dieta cetogénica. Wolfgang Keller es nuestro invitado esta noche en el CUDE Show. Wolfgang Keller, señores. Gracias. Wolfgang, muchísimas gracias. Rebe, querido. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy muy feliz de que me invites nuevamente al programa. Siempre, siempre. En realidad, totalmente... La casero. No, siempre. Y en realidad, vendrías más veces, pero estás viajando a todo lado, estás haciendo muchas conferencias, y eso me agrada mucho. Y estás justamente en este mundo que había sido realmente un mundo muy grande, de la gente que vive este problema del Alzheimer, que tú mismo lo decías, ¿no? Tú pensabas que era cuando uno no lo vive, no sabe que es un mundo tan grande. Bueno, pero yo te agradezco en todo caso. Nos hemos dado cuenta en la familia y además en el entorno de cuán grande es. Justamente gracias a la entrevista que hemos tenido contigo, que se ha vuelto viral, y pues nos han empezado a escribir de todas partes del mundo, hispano especialmente, y donde te das cuenta que es una pandemia silente, donde se dice que cada 15 segundos entra una persona en Alzheimer o en demencia senil, entonces... O en demencia, ¿no? Senil ya no se la menciona. Y te das cuenta cuán duro es y cuánta gente que cree que sigue siendo incurable, porque obviamente, según la medicina convencional, pues no tiene cura. Y el haber contado en carne propia, el seguir viviéndolo en carne propia y compartirlo a través de este tipo de entrevistas o de las conferencias que doy, ha hecho que mucha gente recupere la esperanza al extremo que también me han escrito para decirme que habían empezado a implementar algunos de los pasos, que no son míos necesariamente, y que sí han visto cambios positivos en la salud de sus seres queridos. Esto, y creo que es bueno hablarlo, el video se volvió viral, pueden buscarlo en YouTube, tanto en las redes de Wolfgang, tanto en las nuestras, en YouTube, búsquenlo como Wolfgang Keller, y van a buscar el de la vivencia de la demencia senil, o algo así, búsquenlo, y van a encontrar el video, está finalizado, y seguramente les ha llegado en su WhatsApp, porque realmente esto de la tecnología hace que lo puedan ver de esa manera. Así es. Pero, bueno, creo que hay cosas muy lindas de ese video. La primera es esto del coco, ¿no? Ah. Creo que es lo primero. Es tan extraordinario este elemento de la naturaleza que cada vez sorprende más, ¿no? Son muchos factores, y justamente eso aclaro en la conferencia. El tema del aceite de coco de la cadena triglicérido media es porque hay toda una historia que cuenta en la conferencia por qué se utiliza esto en la terapia, pero hay muchos factores más, ya que están vinculados exclusivamente a lo que es la nutrición de la persona, cómo ha estado a lo largo de su vida en su salud emocional también. Entonces, cada caso es un poco diferente, pero en líneas generales, el coco para muchas personas, el aceite de coco o la cadena de triglicérido medio ha ayudado mucho, pero aparte se necesitan muchas, por ejemplo, vitaminas, minerales que son neuroregeneradoras, en fin, y no todos siempre, no todos les puedes aplicar el mismo protocolo. Entonces, el objetivo que doy en las conferencias es comentar mi experiencia y a su vez el mostrar referencias de profesionales médicos estadounidenses especialmente, que son inclusive superventas en el New York Times, gente muy respetada, que son muchos, y además instituciones serias que te dicen pues cuáles son los pasos a seguir que te orientan para que puedas sacar a tu ser querido de un Alzheimer o de una demencia. No es algo mío, te digo. Claro, te hablaba de esto porque mucha gente preguntaba, ¿y el aceite de coco cómo tiene que hacer? O sea, muchos hablaban de eso porque decían, es como que, digamos, algo extraordinario que se basa. Tú cuentas un poquito de eso, dijiste, le das una historia. ¿Nos puedes contar un poco de qué es eso? Lo que pasa es que yo les digo a la gente, mucha gente me ha escrito diciéndome cuánto coco le doy a mi mamá. Sí, exacto, a eso va. Y yo les decía, no va por ahí, porque nada sirve que le des coco si tu mamá sigue consumiendo gluten, si sigue consumiendo azúcar, si sigue alimentándose mal, no va a funcionar. Entonces, la gente como que suele querer la píldora maravillosa o el vegetal maravilloso, pero sin dejar los malos hábitos. Y eso es lo que trato de explicar. Ahora, lo que tú me comentas en relación a la del coco, lo que pasa es que había una doctora cuyo esposo tenía Alzheimer, entonces ella al ser doctora buscó en todos lugares con qué podía curarlo, entonces mientras tanto le daba la medicina del momento. Y mientras le daba la medicina del momento, ella buscaba qué más podía darle y se entró a la web de la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Y ahí encontró un producto, se supone que en la Oficina de Patentes, pues los científicos detallan de qué es su invento. Totalmente. Y encontró un fármaco que había tenido grandes resultados experimentalmente y cuando vio el ingrediente mágico, el ingrediente estrella de este fármaco, se dio cuenta que era un trilicerido de cadena media. En ese entonces, ella no sabía que podía comprar un aceite de trilicerido de cadena media en internet. No sabía. No sabía. Entonces, ¿qué dijo? Y ella dijo, entonces, ¿qué puedo encontrar que tenga este aceite de estas características? Y se dio cuenta que lo que más tenía eso era el coco. Ya. Entonces decía, si voy a darle tanta cantidad de trilicerido de cadena media, tendría que darle tanto más de coco, porque el coco obviamente tiene otros componentes. Entonces, es a raíz de eso que la señora empezó a darle a su marido aceite de coco y él empezó a reaccionar. Entonces, va por ahí. Va por ahí. Va por ahí. Entonces, obviamente, es donde esto del aceite de coco comienza a tener, digamos, esa fuerza. Porque mucha gente se pegó con eso, te diré. Claro, lo que pasa es que eso ha sido hace muchos años, pero surge, curiosamente, también la contrainformación de no sabes quién, donde te dicen, ni se te ocurre el coco, ¿me entiendes? Ay, ay, ay. Entonces, tú ya no sabes en quién confiar. Claro, porque te dicen una cosa y después los que estarían, digamos, en teoría cuidándote, te dicen, no. ¿Qué pasa con esto del azúcar? Que también es lo que tú hablas, ¿no? O sea, hay que cortar carbohidratos, hay que cortar muchas cosas que hacen mal. No es solamente el coco y sigues con tu vida, ¿no? No, por supuesto, porque se supone que tienes problemas de demencia, de Alzheimer, porque dentro de las varias circunstancias, porque hay una resistencia a la insulina y es una especie de diabetes al cerebro, como lo mencionaba en la tercera charla. Eso trajo mucho debate. Un debate técnico igual. O sea, y ahorita voy a leerte un mensaje justamente donde se hace el debate técnico. No pueden decir eso y tantas cosas, pero está documentado. Mira, te digo una cosa. Lo que yo he hecho con mi mamá, he investigado mucho. He investigado mucho porque además no quería que pase eso ella por esta situación. Entonces, además me he informado de fuentes muy serias. Y si de pronto existe alguna persona, alguna institución que dice, ¿de qué estoy hablando? Pues con el mayor de los gustos en mis conferencias, yo paso los enlaces de doctores prestigiosos, prestigiosos, famosos, muy conocidos, que justamente dan a conocer esto. Pero hay tanto desconocimiento que dices, no, el Alzheimer no se cura. Es más, te doy una anécdota. Fui a dar una conferencia a Tarija y me hicieron una cita en una radio. Entonces, cuando voy a la radio y me dicen, sí, ¿usted quién es? Yo soy fulano y he venido para la conferencia de tal. Ah, un ratito. Se va la persona y vuelve y me dice, el conductor no lo va a atender. Y yo, ¿por qué? Porque dice que el Alzheimer no tiene cura. Ah, bueno. Digo, discúlpame, o sea, lo estoy viviendo en carne propia. No soy ni el primero, ni el único, ni el último. Y justamente quiero dar mi testimonio porque finalmente la gente no tiene nada que perder escuchándome. Claro que sí. Además, se trata de un medio de comunicación que tiene que mostrar distintas posturas y que sea el televidente el que elija. Claro. Y ha pasado eso. Se ha negado a atenderme. O sea, a ese nivel. A ese nivel. De hecho, el Alzheimer no tiene cura. Entonces, yo le digo a su asistente, dígale que nosotros estamos revirtiendo ese proceso de demencia de mi mamá. Ha ido. Ha vuelto a salir. Y me dice, no, no lo va a atender. Ah, bueno. Hello. Bueno. Hello. Cada quien con eso es increíble. Entonces, ahí tú dices, ¿qué pasa con los medios? O sea, yo sé que muchos medios pueden decir, se informa, se desinforma, bla, bla, bla. Pero yo creo que para hacer una aseveración tal, tienes que estar previamente tú informado. Y además es un medio de comunicación. Tú no puedes, o sea, ¿y dónde está el derecho de la información tal cual? Claro, tienes el derecho a exponer lo tuyo y la persona te dirá, me parece bien, no me parece bien, pero ya te digo, hasta eso ha pasado. Hasta ese nivel. Yo lo único que digo, ¿sabe qué? Ese conductor lo único que ha hecho es privar a mucha gente de una posibilidad más de salud en su familia. Seguro, seguro que sí. Y bueno, un poquito, no sé, ¿no? Cuadrado, pero ya casi tomado en cuenta, no sé. Ahí te das cuenta. Es que yo, a mucha gente yo le decía, ¿qué tienes que perder? Si la medicina convencional te dice que no tiene cura, ¿qué tienes que perder? O sea, además en ningún momento yo digo que le quites la medicina a tu mamá, a tu papá, ni mucho menos. Yo simplemente comparto la información de profesionales que están en esto hace muchos años de investigación seria y con mucha plata de por medio, donde se basa netamente en una cuestión alimenticia. O sea, no en vano se decía hace tantos años que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Pero por alguna razón la gente cree más en los fármacos que en el potencial de los nutrientes de los alimentos. ¿Y eso en qué momento se da la vuelta? ¿El marketing se da? O sea, el hecho de que... Porque vayamos 50 o 60 años atrás, el boticario, ¿qué hacía? Porque no era la farmacia, no era el boticario. Sí. ¿Qué hacía? Decía, me duele la cabeza, un ratito, ¿no? Entraba y esencias de muchas hierbas y demás, así un mezclo hacia la pequeña pósima, si quieres, o jarabe, tome esto. En esencia es lo que estamos hablando, pero en algún punto eso se tergiversó y obviamente se volvió cadenas de industria. Es que obviamente hay un interés muy grande a nivel económico, entonces, y además es un tema muy grande, muy largo, de que por qué con tanta evolución, con tanta tecnología, con tanta ciencia, con tanto dinero, hay más enfermos a más tempranar. Y gente dependiente de por vida de medicamentos, ¿no? Entonces dices, ¿por qué hasta ahora no encuentran la cura? O sea, la cura oficial, la cura convencional. Y cuando de pronto tú das el testimonio de que has curado de una manera natural, con otra perspectiva de vida, desde el punto de vista de una medicina funcional o más holística, ¿cómo que no? O sea, la gente no cree eso, entonces, ok. Volvamos a esa parte, y acá tengo un mensaje, que es el que vamos a hablarlo también, porque merece un punto aparte. A ver. ¿Qué es esto con el azúcar? El reemplazo del azúcar es creo un problema mundial, ¿no? El dulce se ha vuelto prácticamente el veneno que todo el mundo consume, ¿no? Y se busca el reemplazo. Y en algún momento hablábamos de decir, en plazo natural, debe ser la stevia, pero la hoja como tal, ¿no? Sí, sí. Pero ya hay el procesado que termina siendo lo mismo, termina siendo igual, diferente, peor. Bueno, en todo caso, en líneas generales, para una persona con diabetes o que tenga problemas justamente a raíz del azúcar y su insulina, no es necesariamente por las cucharillas que le pone a su café o a su té, sino por toda esa azúcar oculta que la encuentras hasta en tus salchichas. Claro. Es azúcar que oculta que la encuentras en el pan, inclusive, en tu ketchup, en tu salsa barbacoa, o en los jugos saludables técnicamente en caja que están endulzados con jarabe de maíz de alta fructuosa, que es mucho más nocivo. Entonces, no te das cuenta cuánta azúcar oculta consumes. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, la gente dice, no, yo no me pongo cucharillas de azúcar, dame algo de dieta, un edulcorante, pero te has ido comiendo este tipo de lotrito con azúcar oculta y es por eso que viene el problema. Claro, todo tiene que reducir, pero ese azúcar está prácticamente en todo, ¿no? Sí, sí. Es eso. Y esto también es un problema dentro de lo que tú hablas, de esto de la demencia senilla de Alzheimer. Sí, claro, claro, claro. También lo menciona un autor que es muy famoso y respetado, que es David Perlmutter, con su libro Cerebro de Pan. Cerebro de Pan. ¿Qué título, no? Sí, sí, sí. Es un hombre famoso. Y obviamente este Perlmutter es uno de los que está a favor de la cura del Alzheimer, con un cambio de dieta, de estilo de vida. O sea, no soy yo. Yo soy uno más que empezó a curiosear por internet y le dijo a su familia, miren, aquí tengo un libro que habla de esto, me parece coherente, me parece lógico, y ya que el médico nos ha dicho que no hay solución, nada nos cuesta cambiarle su forma de alimentarse. Totalmente. Nada nos cuesta. Totalmente. Y eso es lo que hemos hecho. Aquí hay un detalle, ¿no? Y eso lo hablabas también, pero no lo hemos profundizado en ese momento. Cuando tu mamá comenzó a reaccionar, surge otro problema. Sí. Y coméntame un poquito ese problema, porque tu mamá reaccionó. Realmente le empezó a ir muy bien con la dieta y con este proceso, porque es tu vivencia y lo que viviste, lo contaste muy bien. Pero sucede otro problema que también hay que enfrentarlo, ¿no? Sí, sí. Lo he mencionado varias veces también, que el problema es que al momento de empezar a recuperar la memoria, recupera sus antiguos hábitos, sus malos hábitos. Se da cuenta que ya, como ella ya puede irse a comprar las cosas sola, se va al mercado sola, sabe que quiere un helado, entonces va al lugar del helado. O sea, necesitas estar de una u otra manera lúcido para ir, saber de dónde va a sacar el helado, pagarlo y llevártelo a tu casa. Claro. Totalmente. Entonces, cuando se compraba su helado... Abusa de lo que se curó, ¿no? Tal cual. Claro. Entonces, ella no se daba cuenta. Ella solamente antojaba el helado, pero ya tenía toda la capacidad como para acordarse qué tenía que hacer para tener el helado. Claro. Y obviamente este helado la sacaba de cetosis, de ese estado que queremos en que entre una persona para que el cerebro se alimente de cetonas y no de glucosa. Entonces, te enfrentas a ese problema, porque de pronto ella quiere esto y no quiere el otro, y ya no hay caso de malearle la perdiz. Claro. Porque una vez, también cuento en mis conferencias, mi mami es panera, mucho pan. Y el pan, hemos empezado sin pan, pan sin gluten, para cuidar el intestino, pero seguía siendo pan con carbohidratos. Claro. Y mi mamá, té con pan, té con pan, té con pan. ¿Qué hacemos? No podemos lograr una transitosis. Entonces, cuando ella me decía, anda a comprar pan, yo le decía, ya. Y me iba al baño, ¿no? Y yo decía, ahora, hasta que se olvide. Entonces, volví ahí, ¿todo bien, mami? Sí, ¿no? Me hacía loco. Y las primeras veces, mi mamá se olvidaba. Y hasta que un día me dice, anda a cómpramelo pan. Ya, mamita, terminaré de hacer esto, ¿no? Haciéndome a loco. Y a los cinco minutos, ya pues. Ya. ¿Qué hago? Entonces, ese rato me salgo con pretexto de que necesitaba hacer algo. Hago ahora unos cinco minutos. Vuelvo al cuarto y mi mami me dice, o vas tú o voy yo. Claro, bebé. Oh, my God, ¿qué hacemos? Ahora recupero la memoria. Claro, está en eso. Sí, sí, o sea, no. Entonces, hemos optado. Se me iluminó el foco, después de una conferencia en España, de darle pan cetogénico. Entonces, por suerte, en Alemania hay todo eso a través de Amazon, de eBay. Entonces, conseguimos un pan cetogénico en base a harinas de almendras, nueces, y puras grasas buenas, que tiene apenas 2% de carbohidrato. Entonces, mi mamá puede comer todo el pan que quiere. Y viva a seguir en cetosis. Entonces, ha sido asunto arreglado. Segundo problema que hemos tenido con mi mamá, que, ok, el azúcar para su té. Oh, por Dios. Claro. ¿Qué hacemos? Porque cada día, solo tomo 4 tecitos al día. Entonces, calcula dos cucharadas. ¿Cuántos gramos de azúcar? Chao, cetosis. Chao todo. Entonces, eso ha sido un problema que nos ha perjudicado en su salud, porque tampoco puedes prohibirle. Porque se enojan, se molestan, todo se va al tacho. Entonces, tienes que negociar y en la medida de lo posible hacer que consuma lo que debe consumir. Hemos probado de manera, ya te digo, esto no lo hemos visto en el libro. No sé todavía hasta qué punto tendremos resultados mejores. Hemos probado con xilitol y con eritrol. El xilitol parece azúcar, sabe azúcar, pero no es azúcar. Es un producto natural. Pero bueno, sigue teniendo carbohidratos en el caso de xilitol, pero ya no es azúcar pura que se está poniendo. Entonces, estamos viendo todas las posibilidades, las menos nocivas. La stevia no le gusta. Pero, o sea, no le gusta. O sea, he intentado hacerle un tinte de stevia con hojitas, me he esforzado haciendo mis mezclas y no. No, 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 no. Además, tenía que ponerle arte stevia al té para endulzar y le cambiaba el sabor al té. Entonces, mi mamá me dice, ¿qué es esto? Dame azúcar. Uta, ¿qué hago? Claro. Ese es el problema de stevia, claro. Claro. Entonces, ya te digo, cuando hablo de Alzheimer en mis conferencias, no solo se trata del diagnóstico y el pronóstico, sino el día a día. O sea, ¿cómo te la bates con una persona que está en esas condiciones y que nadie muera en el intento? Porque ese es el problema. O los nervios, ¿no? La tensión que hay. Porque, como dices, o sea, vas recuperando y vas teniendo el conflicto de mantenerla en ese. En ambos casos hay conflicto. Claro. En ambos casos. El problema es que, por ejemplo, hay gente que dice, tengo que ir a trabajar. Le dices, no, papá, hace 20 años que estás jubilado. No, no, tengo que ir a trabajar. Entonces, ¿cómo le discutes eso? Claro. Y de pronto le cierras la puerta para que no se salga y no se pierda y te dice, ¿por qué me encierras? Y te armó un escándalo. Claro, ese es el problema. ¿Y cómo le haces? Entonces, lamentablemente, hay muy poco en este tema. Porque normalmente lo que hace el médico es te da el diagnóstico, te da las pastillas y te dice, ahí vamos, ¿no? O sea, se deslinda del problema. Obviamente no tiene por qué seguir, pero curiosamente, por ejemplo, ahora cuando le hemos llamado a mi mamá a su control, el médico dice, está mejor. ¿Qué han hecho? Nada. Nada. Fuego verde. Y el hombre dijo, ok, si dan así. Ni seamos quedado en más. Claro, porque para él es caso. O sea, normalmente en el caso de muchos doctores, no de todos, obviamente es, muy bien, te voy a hacer tus exámenes de rutina, de memoria, de movimiento, qué sé yo. Te hace unos series, unos cuantos test y te dice, bueno, está mejor, no está mejor, siga participando. Claro. Y bueno, va a decir, hey. Pero yo no he visto en ningún momento, en nuestra propia experiencia, que haya una mayor compenetración de cómo estás reaccionando, qué le pasa. No hay eso. No hay. Y tampoco eso hay en los libros. Entiendo. Eso tienes que vivirlo en carne propia. Y cada quien tiene su testimonio. Sí. Y es por eso que te digo, en las conferencias que he dado en el exterior, se han acercado mucha gente con mamás y con papás con Alzheimer. Y bueno, una carencia muy grande de información, especialmente desde el lado de nutrición. Y cuántos me decían, si hubiera sabido de esto, mi mamá no se hubiera ido. Claro. Entonces es triste y a su vez es duro. Porque acá entra, creo, ese compromiso de hijo, de familiar, o de amor a la persona que estás cuidando. Sí. Porque como tú dices, el conflicto de cuidar eso, esos problemas, de las situaciones en las que entra el Alzheimer, o este problema. Y lo aceptaste, aceptaste cuidarlo, aceptaste hacer todo lo posible para mantenerlo bien. Sí. Tienes la fuerza para hacer todo lo posible para tal vez cambiar la dieta. Y si comienzas a ver qué reacciona, ¿cómo no vas a tener la fuerza para seguir con esta otra rutina? De intentar que su alimentación, él también sea, digamos, o ella sea consciente de eso. Sí. Es increíble. Y mira, después de lo que hablamos, me di cuenta que también en las películas, y ahí hay notas, cuando comienza a salir en películas o este tipo de series, ese tipo de problemas significa que es un problema que ya está tocando a la gente. Sí, por supuesto. ¿No? Y vi muchas series de televisión donde ya hay una protagonista que tiene la mamá con Alzheimer, ¿no? O hay el abuelo con Alzheimer, y que se pierde, que la encuentran en la calle, que se va por un lado. Claro, es un tema muy sensible. Es un tema muy sensible, y sobre todo en las grandes metrópolis, ¿no? Creo que acá en Bolivia todavía tenemos la posibilidad de que, entre comillas, tenemos todavía cierta alimentación natural. Mira, no lo creas. ¿Tampoco? Porque ya te digo, a raíz de este video que se hizo viral, el tuyo, con nuestra entrevista, está de más de decirte que de Bolivia me han escrito una montonera de personas. Salen ocultas a contar su testimonio. Es que también parece que es algo que hasta a la familia le pesa, ¿no? O sea, es como dices, ¿no? Como dices que el abuelo que mantuvo la casa, que es el que construyó todo, ahora no. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Normalmente se le dice que no tiene cura, que es normal que se olvide a cierta edad, y como que muchas familias tienen al abuelo, al papá, al tío, y dicen, bueno, es normal, ¿no? O sea, lo dejaremos en el asilo, lo dejaremos en las... O que esté caminando por ahí. Que esté por ahí, que alguien lo cuide, contratar a una empleada doméstica, y como que es parte de la vida y no necesito publicarlo. Suena cruel. Entonces, cuando de pronto tú vas y dices, mira, yo lo estoy viviendo en carne propia, estoy sacando adelante a mi mamá, dicen, oye, yo también tengo eso, a mí me ha pasado lo mismo. Entonces, es ahí donde empieza a surgir toda esta información anónima. Totalmente. Ya te digo, el caso es que en el registro que yo tengo del Facebook, solamente ahí tengo 650 mil visualizaciones. No sé cuántas visualizaciones tendrás tú en otras redes. Estamos por un millón nosotros, y hay otros videos que lo han sacado, que van en dos, tres millones, o sea, es muy viral. Ya te puedes imaginar, ya ha llegado más de tres millones de personas. Estamos, sí. Es porque la gente dice, oye, no tengo respuestas del lado convencional. Totalmente. ¿Qué hago? Sí, pero es que lo que nos ha faltado en el video, yo tenía que haber dicho, Wolfgang Heller, y tú, Freddy Valle. Para que no pregunten, ¿quién entrevista o no? ¿Quién quiere? Ok, ok. Aquí pide para ahí. Bueno. Vale. A ver, este, este es un mensaje que llega, dice, es una periodista que escribe y dice, soy miembro de la, y lo voy a leer y me parece, ojalá lo llegue. A ver, ¿qué dice? Porque es de México. O sea, vean, o sea, la repercusión. No, vean la repercusión. Jorge Luis, un abrazo. A propósito, Jorge Luis. A propósito, Jorge Luis. Tres millones de dólares. Tres millones. Soy miembro de la Fundación Alzheimer México IAP. Ok. Dice, en la Ciudad de México les escribo profundamente indignada por un video que llegó a mis manos recién ayer. Esto fue el 26 de agosto del año pasado. ¿No? Sí, en marzo. O sea, imagínate cómo fue la repercusión. Se trata de las entrevistas realizadas al señor Wolfgang Keller. O sea, dice, bueno, señores, ahí dice, bueno, hace un adjetivo, ¿no? Para hablar de un Alzheimer se debe tener un conocimiento certero del tema y no inventar cosas. Uno. Uno, respuesta. ¿Quién le hace pensar que yo invento eso? Continúa. Exacto. Y así vamos respondiendo, porque son por casos, ¿no? Ok. Uno. El diagnóstico de demencia senil no existe, dice. Existen diferentes tipos de demencias entre las cuales se encuentra el Alzheimer. Sí. ¿Sí? Sí. Es más, ni siquiera se menciona senil porque da gente de 40 años también. O sea, ya no es solo una cuestión de senilidad. No, es una cuestión de un proceso que pasa acá, ¿no? O sea, algo... Claro, eso es un estilo de vida. Un estilo de vida. Ok, ¿qué más? Dos. El Alzheimer no es diabetes. Son dos padecimientos totalmente diferentes. Break. Sí, yo ahí también lo podría responder. Nunca dijo que era diabetes. Nunca he dicho que es diabetes. He dicho que se lo considera, se lo está tildando de diabetes tipo 3 porque es un problema, es una especie de diabetes al cerebro. No lo digo yo. Hay muchas instituciones, muchos profesionales serios estadounidenses, médicos, doctores, ya le digo que son bestsellers en el New York Times, gente muy seria. Cuando me hacen ese tipo de observaciones, yo le digo, ¿sabe qué? Antes de decirme eso, infórmese. Totalmente. Desde mi punto de vista, si alguien me hace un comentario de esas características es porque está sumamente desactualizado. Y desinformado. Porque es importante. Yo me acuerdo tal cual, lo dijiste, es considerado para varios autores, y lo dijo tal cual en la entrevista, ¿no? Como una diabetes tipo 3 que ataca al cerebro. Claro, agua, y yo lo podía responder. Ok. Y... En este momento, ya... Este, bueno, vamos con el 3, dice, ¿no? Como bien lo dice la Organización Mundial de la Salud, no tiene cura. Eso es lo primero que pongo en mis conferencias. Pongo la página web de la OMS, y digo, como verán, según la OMS, no tiene cura, bla, 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 lo muestro en mis conferencias. Así comienzo en mis conferencias. Y cuando comienzo en mis conferencias, les digo, señores, señoras, público que ha venido a verme, no soy médico, no soy nutricionista, voy a hablar como un hijo que se ha negado a ver a su mamá perderse en el abismo del Alzheimer. Y he venido a compartir lo que en mi familia ha funcionado, respaldado por gente profesional y que a mí me ha funcionado. ¿Quiere escucharme? Hágalo. Dígame qué hacer, señoras. Es que es cierto, es que es cierto. ¿Por qué es verdad? O sea, al final, es la verdad. O sea, acá no son los títulos y cuántas cosas, es la vivencia. Pero todo esto lo he vivido en carne propia. O sea, ¿qué me van a discutir eso a mí? Y con el tres dices eso, comienza la conferencia justamente con lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Con eso comienza. No tiene cura. Es la primera dispositiva que pongo. Sí, existen terapias, medicamentos y alternativas que ayudan a ralentizar su avance, dice. Pero como tal, no existe cura. Eso es lo que dice. Tiene toda la razón. Eso dice la medicina convencional. Y sin contar que eso, que ralentizar el proceso no incluye, se olvidó poner eso la señora, los efectos secundarios terribles que traen estos fármacos. ¿Cómo cuáles? Alucinaciones. Claro. Problemas de estómaca, de todo. De todo. De todo. Depresión, de todo. Viene de todo. Depresión, ¿no? O sea, realmente les crea dolores de cabeza y... Todo. O sea, depende de la persona también. La famosa llamada cefalías, ¿no? Las famosas cefalías que le dicen en el medicamento. O cefalías, no sé cómo se llama. Cuatro. Es falso que con simple alimentación pueda curarse. Una vez más. Si hace eso, es porque está la persona muy, muy desinformada. Dice, por favor, antes de tener invitados sobre el tema, tan serio, documentense. Dice, el Alzheimer es un problema de salud mundial. Denle a la gente la oportunidad de estar bien informada. Y creo que en realidad es lo que estamos haciendo. Justamente, de eso es lo que hacemos. Si tú pones, por ejemplo, para quienes saben inglés, ponen Alzheimer Summit, S-U-M-M-I-T, van a encontrar congresos online, inclusive gratuitos, de un conjunto de profesionales de todas las áreas para abordar el tema de la demencia y del Alzheimer desde un punto de vista abordado por varios tipos de profesionales. Ahorita me he hecho un chenco. Y además con información, pero última, con estudios científicos muy certeros, muy científicos. Lo he mencionado en la anterior entrevista. Busquen, investiguen, entren a YouTube y busquen al doctor Dale Bredesen. Se llama Dale, se escribe Dale Bredesen, como suena. Él es uno de los tantos que ha sacado a más de una persona del Alzheimer y de la demencia senil. ¿Qué hago yo en estas entrevistas y en mi conferencia? Es decirle, señor, si su médico le dijo, no hay tal con su mamá, nada le cuesta decir, voy a averiguar por si acaso en otro lado qué opción hay. Y punto. Totalmente. Y si quieres la toma, si no, no. Exacto. Y en realidad, no pierdes nada. Es la verdad. Totalmente. ¿Qué más haces? Y pasa lo mismo, creo que con tantas otras tendencias de diagnósticos. Pero por supuesto. Donde dices, no pasa nada. Lo mismo es con el Parkinson. Exacto. El mismo, ya tocando cosas muy delicadas, el mismo cáncer, que se ven casos que obviamente no son comprobados y demás. Hay muchas cosas que con una alimentación pueden reducir. Pero ¿sabes qué es lo peor de eso? Inclusive el famoso Instituto Gerson, que está en Tijuana, que ha sacado a miles de personas del cáncer. No falta de pronto un médico, no digo todos, algún o alguna persona, no necesariamente médica, que diga, eso no es posible. No hay forma de que se cubra el cáncer así de tal manera. Y es gente que te critica sin haber ojeado ni una sola página del Instituto Gerson. Es persona que no se ha tomado la molestia de averiguar qué es el Instituto Gerson. Y menos, obviamente, de entrar en contacto con el Instituto Gerson y decirle, oiga, ¿podemos compartir material médico para ver cómo han ido sus casos, para ver yo si realmente lo que usted está haciendo me convence o no? Totalmente. O sea, criticar es fácil. Decir no existe es fácil. Claro. Pero ¿qué tal si antes decir no existe? Pues también ¿por qué no uno se informa más en ese sentido? Y ahí viene justamente en el siguiente bloque lo que vamos a hablar, porque esto de la nutrición, de la buena alimentación, es tal vez el proceso para realmente vivir bien. Sí, sí, por supuesto. Y es eso. Y eso es lo que vamos a hablar después de la pausa. ¿Les parece? Vamos. Vamos a una pausa y volvemos con más. Internet te sorprende ilimitado. Por eso navega ilimitado. Cámbiate ya al plan Post Power Wow de Viva y con solo 200 bolivianos mensuales navegas ilimitado. Sí, por eso ahora tus series, música y video son ilimitados. Conéctate con la velocidad. Conéctate con Viva. Nueva Villa Santa Fit. Un litro. Va con vos. ¿Una llama rapera? Internet te sorprende ilimitado. Por eso navega ilimitado. Cámbiate al plan Post Pago Wow. Por solo 200 bolivianos mensuales recibe megas ilimitados. Para que tus videos sean ilimitados, tus series sean ilimitadas y tu música sea ilimitada. Plan Post Pago Wow. Megas ilimitados. Wow's ilimitados. Conéctate con la velocidad. Conéctate con Viva. Es empresa regular y fiscalizada por la ATT. Plan Post Pago Wow. Fernando. Fernando, hermano, me ganas, me das pastelazo. Si yo te gano, te doy pastelazo. Esto no era parte del trato. Plan Post Pago Wow. Gracias. 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 Continuamos con más en el Q de Show, por van a quedar con nosotros. Señores. Salud. Salud, salud, salud. Muchísimas gracias. No se brinda con agua, lo sé, pero lo que hay que hacer es vida. ¿Quién dice eso? Un abrazo, Paco Segoia, es un tarotista de las estrellas en México. Dice que se brinda con vino o con algo así, no con agua, porque el agua termina siendo vida. Ok. No, no, no es vida. ¿Qué es? Ay, por Dios, perdón, Paco. No se brinda con agua. ¿Por qué? Porque es puro, o sea, es pura. Ok. Bueno, ya, ok, está bien. ¡Salud! ¿Y qué pasa si no tienes trago? ¿Qué haces ahí? Juguito de uva. Te fregaste, nunca podrías brindar. Claro, jugo de uva. Pero si no tienes nada de eso, ¿qué haces? Una rica Villasanto. ¡Salud! 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 Ok. No, dale las cartas. Ya no, ya se va a enojar. Borban, coméntame un poquito acerca de las conferencias. O sea, has estado en toda Bolivia y también has ido al exterior con esas conferencias y este programa de televisión también, ¿no? Con el, naturalmente, que creo que cambia la perspectiva de ver la alimentación, ¿no? Sí. Bueno, estoy contento por eso. Ya, naturalmente, está saliendo en varias ciudades. Y, bueno, el impacto ha sido igual muy, muy positivo porque la gente se entera cosas que jamás había pensado, que lo mismo me ha pasado a mí, por eso he querido compartirlo. Y, bueno, pues, las conferencias también, a Dios gracias, se han dado. He podido estar dando conferencias en España, en México, en Portugal, también dando talleres en estas ciudades. También he dado un taller en Alemania, por ejemplo. Y, por ese lado, me siento satisfecho. Te das cuenta que, sea España, México, Bolivia, tenemos problemas de alimentación todos, ¿no? Mucha desinformación. Y, obviamente, me alegra eso porque es bonito llegar a México y enterarte que una persona ha viajado 6.000 kilómetros para verte. Claro, wow. Entonces, eso te causa mucha satisfacción. Es una gran alegría que la gente se tome ese esfuerzo. Y, bueno, por ese lado, muy feliz, ya te digo. Y, confiando de que el programa siga adelante, he dado varias conferencias de Alzheimer y Viene el Coco el año pasado en Bolivia. Este año voy a seguir dándolas. Justamente le toca a Oruro, a Potosí, a Sucre, y seguir hasta lo que se pueda porque ahora nuevamente me voy a Alemania a seguir con el cuidado de mi mamá en mayo. Y vuelvo, yo creo que en julio, para la Feria del Libro, donde, si Dios quiere, voy a presentar mi tercer libro. ¿Qué es respecto a esto? Tengo una gran duda porque, según yo, estoy escribiendo el antes de tu dieta parte 2. Y ya. Que he visto que hay mucho material faltante. Y quería que solamente sea un capítulo del tema del Alzheimer, lo que hemos vivido en mi familia, pero da materia para escribir algo muy grande, más grande, mejor dicho. No sé cómo lo voy a abordar, porque a esto se van juntando otras perspectivas, otros proyectos, ya no sabes en qué momento lo vas a hacer. Porque además, con esto de las conferencias, te diste cuenta que realmente es un problema muy serio, ¿no? Sí lo es. Y obviamente se necesita, ya te digo, de pronto cuando te dicen, tu mamá, tu papá está enfermo de esto, ya, dale tal medicina y punto. Pero en el caso de la demencia del Alzheimer, hay un día a día personal de cuidado muy grande, más aún si lo haces tú, porque ya te digo, muchas personas no les queda otra por distintas circunstancias de dejarlo en una casa de cuidados paliativos, en un asilo, por distintas razones, obviamente. Y bueno, entonces la familia no se entera qué es lo que pasa. Y ya dije, pues, así es la vida, ¿no? Entonces, nosotros que estamos viviendo día a día eso con mi mamá, y hay mucha gente que también por cuestiones económicas, no les queda otra que tener en casa al paciente. Claro. Son los que más padecen. Entonces, trato de, en lo que quiero proyectar como un futuro libro, es de decir qué he hecho yo. O sea, con qué me he enfrentado, cómo he tratado de solucionarlo, cómo he tratado de hacer más llevadera la vida con una persona que se olvida de las cosas, y que puede ser muy complicado y muy divertido a la vez, inclusive, ¿no? Claro, porque igual experimentas esta vida y además te conoces también, ¿no? O sea, te doy un ejemplo de cosas graciosas. El año pasado, lo cuento en mis conferencias, de pronto mi mamá me hacía siempre la misma pregunta, entonces yo le contestaba la misma respuesta, ¿no? Claro. Yo dije, ahora le voy a contestar otra cosa, a ver qué me dice, ¿no? Es medio malicioso, oigo. Claro. Entonces, me hacía la pregunta y yo le contestaba otra cosa, y mi mamá como que hacía un... No entendía, ¿no? Entonces dije, ah, bien, la estoy haciendo funcionar. Y además que a veces la gente con Alzheimer o demencia es muy depresiva y muy extremista y así muy... ¿Cómo te puedo decir? Tiene extremos muy terribles. Entonces, por ejemplo, mi mamá, la típica, me decía, ¿no? Eh... No, pues, me voy a un asilo, o si no, finalmente me suicido. Entonces, ¿cómo, mamá? ¿Cómo te vamos a ir a un asilear, un asilo? ¿Cómo te vas a suicidar? No digas esas cosas. Y lo único que hacíamos era ahondar el problema. Claro. Entonces, una vez mi mamá me dice, eh... Bueno, voy a ir a un asilo. Digo, mamá, ¿sabes cuánto cuesta un asilo? Mi mamá, ya, mire, ¿qué? Sí. Pero, pero no, pues, pagamos no más. Mami, ¿sabes? Necesitamos pagar como tres mil dólares aquí y allá. Necesitamos como treinta mil dólares al año. ¿Quién va a pagar eso? Ah, mi mamá empieza a pensar. No, cierto. Contrataremos una enfermera. No, mamá, dos enfermeras vamos a necesitar. Encima hay que pagar doble aguinaldo, ¿me entiendes? No podemos hacer eso. Mi mamá, cierto, al final. Mi mamá me dice, bueno, pues, me suicido entonces. Mamá, ¿sabes cuánto cuesta un entierro? Claro. Y mi mamá, bueno, ¿qué hacemos? Nada, mamá, tienes que curarte, tomar tus medicinas. Es hora de tu medicina, más bien. Claro. Y se volteó la tortilla, ¿me entiendes? Lo que antes hubiera sido muy triste. Seguro. Pero hasta eso te pasa, ¿no? Y son curiosidades, cosas que te ocurren que... A veces no sabes cómo vas a reaccionar porque te pesca en curva y puede... La primera palabra en la mañana ya puede echarte perder el día, digamos. Seguro. Y además eso habla de una persona que está asimilando lo que está viviendo, ¿no? Sí, claro. Porque imagínate un hijo de que no acepte hablar de eso, ¿no? Sí. O que quiera siempre hablar de la verdad o tantas cosas. Ahorita se me viene la típica reacción de hijo a padre. No, Paco, vas a decir no. No. Y se te sale. Eso es entender el proceso en el que estás llevando. Eso habla de muchas otras cosas más. Para que veas cuán compleja es la cosa, ¿no? Sí, sí. A todo nivel. Entonces, ya te digo, por eso tal vez está en mis planes escribir un libro exclusivamente de esto. De la parte... Es por eso que en mis conferencias hablo una parte que se llama Alzheimer espiritual. Tú sabes que a mí me gustan los temas espirituales. Claro. Entonces, en la conferencia yo menciono que así como mi mamá me enseña que se olvidaba las cosas y vive el eterno aquí y ahora, vive el momento presente cada instante, yo les digo a la gente que ha leído el libro de Cartola, El poder de la hora, una persona con Alzheimer te va a enseñar lo que es el aquí y el ahora. Te lo va a enseñar porque te hace la misma pregunta cada rato. Y yo les digo, mi mamá me ha enseñado que nosotros, los seres humanos sanos, también sufrimos de un Alzheimer espiritual. Porque de pronto estás feliz con la vida, has hecho tus oraciones, has ido a tu congregación o has ido a, no sé, pues a tu escuela mística, dependiendo de tu línea, estás levitando, estás todo amor y cariño, amo a la humanidad. O tal vez simplemente tú solo, ¿no? Te despiertas feliz. Estás así, pero resulta que ni bien te llega el mensaje al WhatsApp en tu estado de elevación, dices, ay, ¿qué quiere este bobo otra vez? ¿Me entiendes? O sea, ya te perdiste, te olvidaste, otra vez estás con un Alzheimer. ¡Qué bueno! ¿Me entiendes? ¡Qué bueno! Te olvidas de lo que estabas haciendo, te olvidas de estar presente. ¡Qué buen término! Alzheimer espiritual, totalmente. Todos vivimos un Alzheimer espiritual. De pronto vives el Alzheimer espiritual con tu pareja, ¿no? Con tus padres en el momento que te enojas. ¿Dónde quedó esa parte amorosa en cada uno? ¿Dónde quedó el vamos hacia adelante, ¿no? Claro. Vamos hacia arriba y pasa cualquier cosita así. ¿Dónde quedaron tus oraciones por el prójimo? ¿Dónde quedó tu emanación violeta al mundo? Sí. Y sigues depredándolo con tus hábitos, por ejemplo. Totalmente. Entonces, ahí vivimos un Alzheimer espiritual y es por eso que he querido visionar un libro, ahorita lo estoy visionando, visualizando un libro en el que voy a mencionar solamente el tema del Alzheimer, más allá del libro que quiero estrenar en junio en la Feria del Libro, en julio. Y mira, ¿cómo es tal cual el Alzheimer, no? Porque terminas no haciendo caso a todo, pero al día siguiente vuelves a hacer lo mismo, ¿no? Sí. Otra vez las mismas vibras y otra vez las oraciones y todo, y otra vez... ¿Sabes qué me ha enseñado? Porque de pronto alguna vez nos ha pasado a todos en la familia que de pronto mi mamá se enojaba con algo y a ti te hacía reaccionar y te pones molesto, ¿no? Claro. Entonces pasan dos minutos y como si nada ella. Y vos... ¿Me entiendes? Sí. Entonces donde dice, olvídalo, porque ella ya se ha olvidado. Claro. Y segundo que yo le decía eso a mis hermanos, el problema de nada sirve que le expliques, que le aclares, que trates de tener la razón porque se va a olvidar. Pero ¿sabes de qué no se olvida? Si eso viene con una carga emotiva negativa. Totalmente. O sea, si de pronto alguien le dice a su mamá, pero ya te he dicho, enojado, la mamá se va a olvidar del ya te he dicho, pero se va a acordar del enojado. Ajá. Y eso es muy dañino para ella. Claro. Porque ahí te das cuenta cómo nuestros recuerdos se afianzan de acuerdo a una carga emotiva positiva o no tan positiva. No incide la frase, ni siquiera va a dar carga. Claro. Entonces lo que trata uno de hacer es generarle mensajes positivos a la persona con Alzheimer, pero con carga emocional positiva para que se acuerde de eso. Claro. Porque a veces una persona con Alzheimer tuvo una discusión, tiene una discusión con un ser querido, se olvida de qué ha discutido, pero todo el día está enojada, todo el día está de mal humor, está triste porque hay una emoción que no sabe explicarla. Porque esa parte no la maneja, por decirlo así, su cerebro. Claro. Por decirlo en fácil, no digo que no sea así a los científicos. Sí, sí, sí. Simplemente la parte del corazón es la que te dice, oye, ¿qué estás molesto? O sea, tienes algo aquí, ¿me entiendes? No lo explique, no se acuerda, pero está ahí, ¿cierto? Sí, sí. Y no es necesario tener Alzheimer, nos pasa a todos. Vivimos un Alzheimer espiritual constantemente. Guau, es impresionante, ¿no? Vivirlo de esa manera es increíble. Yo, es que, a ver, yo quiero entrar a la parte de la nutrición, hablemos un poquito de eso, porque la gente también escribió mucho acerca de esto de la alimentación como tal, ¿no? ¿Qué ha sido lo que más te llamó la atención dentro de la experiencia del programa, de lo que te han escrito, y de lo que estás haciendo en las conferencias y hablas de la nutrición también? ¿Qué fue lo más recurrente? Ya te digo, la gente se queda simplemente con la parte de afuera. O sea, cuando lo de Alzheimer me dicen, ¿cuánto de coco tengo que darle? Sí, claro. Cuando yo decía, me he curado de la gastritis, ¿cuánto de repollo has tomado? ¿Me entiendes? Tal cual, ¿no? Cierto, cierto, sí, sí. Pero yo les digo, me dicen, ¿qué es bueno para? Yo les digo, no me preguntes qué es bueno para. O sea, no me digas, ¿qué tengo que comer para estar mejor? Yo les digo, ¿qué tienes que dejar de comer para no enfermarte? Ya. Diferente. Totalmente diferente. No, entonces ese es el problema porque la gente está utilizando el aceite de coco o el repollo verde para la gastritis como si fuera una aspirina. O sea, me duele la cabeza, me la tomo y ya pues, pero me olvido el porqué tengo el dolor de cabeza. Entonces, una vez más les digo a todos quienes me están viendo, me escuchan. O sea, el aceite de coco no es la píldora mágica que va a quitar a la persona del Alzheimer siempre y cuando además resulta que no ha hecho un cambio de dieta. Claro. O sea, te doy un problema. Había un momento en que mi mamá rechazó el aceite de coco. No le gustaba el sabor. Y me dijo, no. Le digo, ay, 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 ¿qué hago ahora? Se supone que el triglicérido y cadáver medio es protagonista en esta dieta, ¿no? O por lo menos muy importante. Entonces, me conseguí el puro aceite triglicérido y cadáver medio que no tiene sabor. Le di. Dije, qué bien. No tiene sabor. Lo está aceptando. Ya lo está tomando. Ya poco tiempo le empezó a sentar mal. Oye, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? No acepta ni el coco y el aceite de triglicérido y cadáver medio le hace mal. Le dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Claro. Entonces, bueno, seguiremos con la dieta cetogénica. Hasta donde lleguemos y nos inventemos algo. Y al final, se me ocurrió, ya estoy con huellas dulcera, heladera, pues agarré el coco y lo mezclé con bayas. Es decir, moras, arándanos, ese tipo de frutos, que son muy poco calóricos. Y los compré congelados, porque los compré porque se me ocurrió. No es porque haya habido una ciencia detrás. Se me ocurrió. Sí. Y lo mezclé con el coco y luego hice helado. Entonces, en la porción de helado le digo, mami, toma tu heladito. Y ahí le estoy dando su coco. Entonces, mi mami ha vuelto a aceptar el coco. Entonces, digo, ay, qué bien. O sea, por lo menos esto más otra vez hemos vuelto a agarrar la cosa. Entonces, obviamente le doy medidas. O sea, tanto de coco y tanto de bayas para no salirnos de la cantidad de carbohidratos que debe consumir para no pasarse la cetosis. Claro. Entonces, ahí entra esto, ¿no? De la pregunta que te hacen. No es qué comes, sino qué dejas de comer y el qué te hace bien también. Sí, son muchos los factores. Además, ya te digo, en el caso de este doctor del Bredesen, te manda a hacer unos análisis para ver dónde está el problema y qué tuerca apretar. Claro. ¿Me entiendes? De pronto le das aceite de coco a una señora y le suelta el estómago. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Plan B. Claro. Entonces, no es así nomás. Claro. Ese es el problema. Ahora, estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Es como que sentimos que tenemos que comer algo para ponernos bien y no dejar cosas para ponernos bien. Es como una costumbre, ¿no? Es como que para estar bien necesito, denme algo. Sí. Y no de, oye, qué es lo que me hace daño. Qué es lo que me hace daño, ¿no? Sí, sí. Esto es bien enraizado, ¿no? Es social, cultural. Es que yo creo que eso también es una cuestión, yo creo, muy grupal porque también es muy común. Te pasa eso con las medicinas, ¿no? O sea, me duele el estómago, ¿qué tomo? El dolor del estómago. Tal. Estoy resfriado, ¿qué tomo para el resfrío? ¿Me entiendes? Que tengo tal dolencia, ¿qué tomo para esto? Entonces, normalmente, en el tema farmacéutico hay un fármaco para cada dolor, por decirlo en fácil, ¿no? Pero no estás curando la causa. No, pues solo estás haciendo que te deje de molestar ese momento. Claro, de pronto tienes problemas de azúcar. Ahorita voy a ser muy exagerado con el ejemplo, discúlpenme. Tienes problemas de azúcar, pero te dan tu pastilla para bajar el azúcar y la tomas con tu jugo, ¿me entiendes? Sí. Con tu gaseosa. Estoy exagerando, no es el caso, pero... Pero parece chiste o es cierto. Somos así un poco irresponsables. Sí, un poquito complicados, ¿no? Sí. Y eso viste mucho en las conferencias. Sí, es que la gente quiere, ya te digo, la solución inmediata. ¿Qué es bueno para que mi mamá se cure el tiro? Oye... Entonces, si le dices coco y dices, oye, le he dado 20 kilos de coco y sigue mal. Obvio, pues. Obvio, pues. Porque no has... Hasta tal vez le has aumentado. O sea, no has hecho el resto del trabajo, ¿no? Claro. Y eso es lo que la gente no entiende. Y cuando una persona me dice esto, ¿sabes qué? Yo solo he compartido lo que me ha hecho bien, lo que ha hecho bien a mi familia. Por favor, infórmate. Por favor, busque a este doctor. Mira sus videos. Entra a su blog. Busca a otros doctores que él menciona. Infórmate más. O sea, ¿no sabes inglés? Pues, ¿sabes qué he hecho yo en mi familia? He comprado el libro que estaba en inglés. He hecho copiar y pegar en el traductor de Google. A la mala. Lo he tenido en español y eso he compartido con mi familia. Y les he dicho, ¿sabes qué? No tenemos nada que perder. Aquí está toda la información, toda la lógica con la que se basa este prestigioso doctor. Y nos está hablando de alimentación. De nada más. Nada más. Y creo que alimentar no estás haciendo nada mal. Claro. O sea, no estás haciendo nada mal. Le estás quitando frituras, le estás quitando comida procesada, le estás quitando azúcares nocivos. O sea, ¿por qué la gente reaccionaría mal a eso? Totalmente. Si le estás dando una dieta saludable. Exacto. Y eso de las dietas vamos a hablar al volver a la pausa. Vale. Habrá de las dietas porque también hay polémicas y todo con esto de las dietas que también tú las experimentas, ¿no? Muchas las vuelves tuyas también. Sí, sí, sí. Y sobre todo, también quiero que me cuentes esas experiencias, ¿te parece? Vale, claro que sí. Y volvamos. Y, bueno, pues. Nueva Villa Santa Fit UnLitro va con vos. ¿Una llama rapera? Internet te sorprende ilimitado. Por eso, navega ilimitado. Cámbiate al plan Post Pago Wow. Por solo 200 bolivianos mensuales, recibe megas ilimitados. Para que tus videos sean ilimitados, tus series sean ilimitadas, y tu música sea ilimitada. Plan Post Pago Wow. Megas ilimitados, wows ilimitados. Conéctate con la velocidad. Conéctate con Viva. Esa empresa está regular y fiscalizada por la ATT. El regalo perfecto para mamá lo encuentras en Tiendo Hogar, porque lo puedes comprar al contado o en cómodas cuotitas con crédito directo, sin la necesidad de ir a los bancos. Tiendo Hogar queda ubicada en la calle 50 de Chasquipampa y en la avenida principal de la zona de Achumani, entre calles 13 y 14. Tiendo Hogar, la felicidad está aquí. Seguido con más NQ de Show, volván a querer con nosotros, señores. Gracias. Gracias. Y que volván, a ver, este... ¿Tú eres vegano? O sea, si te refieres a que no como carne, por ejemplo, o tomo leche o como queso. Sí, es que ese es el concepto, ¿no? O sea, el vegano creo que, no sé, es considerado cuando no come nada animal. No solo no come. Y claro, no se viste. No viste o no consume nada que tenga un maltrato animal o una matanza animal, nada de eso. Exacto, ¿no? Sí, sí. Es complicado eso, ¿no? Muy difícil. Sí, pero mira, ya te digo, siempre lo he dicho en mis charlas, y no de manera peorativa ni mucho menos, simplemente ilustrativa, ser vegetariano o vegano no es sinónimo de salud, porque hay mucho vegano que come mucha chatarra para vegano, ¿no? Y mucho vegetariano que se llena, por ejemplo, de carbohidratos, se llena de pizza, de pasta, de pan, igual se va a enfermar. Claro. ¿Me entiendes? Entonces vas a encontrar a más de un carnívoro más sano y feliz que un vegano. Claro. ¿Qué es chatarra vegana, por ejemplo? No, de pronto, una vez yo me decepcioné de los ositos de goma, los gummy birds, cuando me dijeron eso está hecho de pata animal, yo, no, no. No, no me hagas eso. Me dicen, pero aquí hay unos gummy birds para veganos. Dices, veganos, sabe bien, suena bien, ¿me entiendes? Sí. Pero obviamente ves y tiene tal saborizante, tal colorante, tanto azúcar, sigue siendo la misma. La misma cosa, claro, ¿no? No se trata del veganismo como tal, ni del vegetarianismo. Tú hablabas de la, de ser nutri... Nutritarianismo. Nutritarianismo, ¿no ves? Es un término que te usas, pero habla de tener una alimentación que te siente bien. Sí, pero sobre todo hay muchos factores que tomar en cuenta. Uno es la parte social, la parte de las costumbres, y finalmente la parte de gustos, y lo que te da la gana de comer, ¿me entiendes? Entonces, en este mundo de las dietas hay muchas contradicciones, número uno. Y número dos, hay una bioindividualidad, no le puedes decir a ti te va a hacer bien esto. Eso es difícil. Y segundo, que hay todas las variaciones que tú ya no puedes hacer. De pronto hay gente que es vegetariana de lunes a viernes, ¿me entiendes? Y el sábado se desmanda. Pero esa es su manera de decir, quiero consumir menos carne porque no me gusta, porque no quiero consumir más daño, no quiero causar más daño animal, o porque no quiero llenarme de todos los contaminantes que tienen las reces ahora. O dices, yo soy vegetariano de siete de la mañana a siete de la noche. Unos dicen, yo soy flexitariano, yo soy flexívoro, bueno, ¿qué? Bueno, pues, seas feliz, hazlo. Claro, claro. Y obviamente hay gente que te dice, yo como sano. La pregunta es, ¿qué es sano para ti? Uno dice, para mí sano es un yogur de dieta. Sí, pero ese yogur de dieta tiene saborizantes, tiene colorantes, tiene mucha azúcar, entonces no sé cuán saludable sea. Entonces, esa es la parte complicada de hablar de temas de salud. Hay tantas teorías. Claro, entonces es saber lo que comes. Al final terminas de informarte. Informarte, porque de pronto dicen, ¿pero qué tiene de malo comer un trocito de jamón en el desayuno? Si yo le digo, ¿sabes qué aditivos tiene ese jamón? No. Ok. Claro, ahí va, ¿no? ¿Me entiendes? Ok. Bueno, cuando sepas, tal vez ya no quiero jamón. Exacto. Cuando sepas, bueno. Chao, publicidad de jamón. No, pero cierto. Entonces, ¿tú cómo ves esta onda? Porque creo que hay que hablarla, ¿no? El mundo está girando a esto del veganismo como incluso una lucha o una bandera. Y también como un marketing. Y como, exacto, ¿no? Sí, sí. Termino siendo esto. ¿Cómo lo ves tú cuando tú profesas el hecho de comer bien? O sea, de encontrar lo que te hace bien y ser lo más sano posible, ¿no? Mira, yo creo que hemos sido influenciados por intereses económicos de la industria alimenticia. Cuando la industria alimenticia se ha dado cuenta que había un movimiento vegano, vegetariano muy fuerte, han dicho, pues, hay que subirse al carro, entonces vamos a hacer productos para veganos, para vegetarianos. Entonces, vamos a inventar estas cosas, vamos a proponer estas cosas, no siempre las más saludables. Entonces, entras en ese juego del marketing donde dicen que es más saludable, que no, si comer así, comer así, entonces ya no sabes qué hacer. Entonces, lo que yo opto es por el sentido común. Claro. He escrito un capítulo en uno de mis libros que se llama La comida en la creación, donde visualizo un dios, un Adán y una Eva, otro dios, otro Adán, otra Eva, para no causar susceptibilidades religiosas. Entonces, ¿cómo comían en ese entonces? ¿Y qué comían? Además, siempre digo, o sea, no somos carnívoros, no tenemos colmillos, tenemos caninos, ¿no? Unos dirán, pero el ser humano siempre ha sido carnívoro desde épocas inmemoriales. Según yo, es que el humano antiguo copiaba la conducta animal, porque no le quedaba otra. Claro. Por dar un ejemplo, o de pronto, como dicen, pero Wolfgang, ¿cómo no vas a consumir leche tan buena para el calcio, los huesos? Yo le digo, mira, hasta después del segundo viaje de Colón no había una sola vaca en América. Sí, claro. Ni en otros países. No había ni vacas, ni cerdos, ni ovejas. Menos leche de vaca había en América desde el Big Bang hasta después del segundo año de Colón, del viaje de Colón. Entonces, ¿tú has escuchado hablar de momias con osteoporosis? No. Y además, la gente te habla de leche de vaca. Entonces, en África, donde los faraones, ¿qué tomaban? No sé, leche de camello, tal vez, ¿me entiendes? ¿Y qué harían los esquimales? Leche de osa, si se deja ordeñar la osa, ¿no? De morsa. Entonces, ahí te das cuenta cómo te manipulan con el tema de la leche. En una de las conferencias muestro, por ejemplo, en el caso de la leche, cómo se lo comparaba con el té y el café. Cómo lo usaban, incluido, lamentablemente, utilizaban médicos para respaldar esta información. De la misma manera que usaban LM, Camel y muchas marcas de cigarrillos, utilizaban médicos también para justificarse. O sea, a ese nivel. Y eso tú lo encuentras en YouTube, lo encuentras en Internet. No me estoy inventando. Entonces, y voy una vez más por el sentido común. Digo, mira, la leche de vaca es para los becerros. Así de simple. O sea, el ser humano, cuando hay el destete, significa que el bebé ya no necesita ese tipo de alimento, necesita pasar otro tipo de alimento. Claro. Si no, la mamá estaría eternamente con leche, ¿me entiendes? Claro. Entonces, yo me voy por ese lado lógico y busco que si de pronto trato de... Es por eso también que hay la dieta paleo, porque la dieta paleo es más vegetales y carne, ¿no? No consumen los productos de la agricultura convencional, porque tienen igual su lógica. Y yo digo eso, o sea, si de pronto hace años, hace tres mil años, mi invento, yo hubiera estado solo en la jungla, sin microondas, sin nada, me hubiera encontrado una mazorca, no lo hubiera comido. Diría, este alimento no es para mí. Claro, no puedes, tampoco, ¿no? Claro. O de pronto encontraba unos porotos y me los comía crudos, me hubiera dado una tremenda infección. Una papa. Digo, no una infección, me hubiera dado un tremendo dolor de estómago, una diarrea, porque tiene un insecticida, por decirlo en fácil, cuando no es cocido, este tipo de legumbres. La papa igual. Por ejemplo, claro, en el caso de la papa, o sea, si tú no habías descubierto el fuego que comías, Sí, la papa te... Claro, entonces yo opto por consumir lo que técnicamente hay en abundancia, que son vegetales y frutas, pero obviamente la sociedad dice, oye, no, no me acceso, no puedo vivir solo de vegetales y frutas, dame más. ¿No? Digo, obvio, entonces, ok, bueno, pues, prueba con quinoa, si quieres, amaranto, prueba con los mils porotos, con las legumbres, está bien, bárbaro. Date cuenta que ser vegetariano o vegano no es sinónimo de comer alpiste y pasto, y solo lechuga, tomate y cebolla, ¿no? Totalmente. No es eso. Tú ves en YouTube menús veganos o crudiveganos, que eso me gusta mucho, lo crudivegano, y encuentras cosas deliciosas, y sobre todo te reencuentras con la naturaleza y con los ciclos de la vida. O sea, ya es otra filosofía. Otra filosofía. Marcado también en eso, ¿no? En un estilo de vida que vas llevando de a poco, y eso no es solamente un cambio. Y aquí quiero meter, antes de hacerte una pregunta, que ha sido un boom también en las redes sociales. Entonces, tú dijiste algo extraordinario, que lo dijiste cuando nos quedamos charlando después de la entrevista que tuvimos, y alguien te preguntó, y fue muy buena la pregunta, ¿qué pasa con los que tienen el vicio o el hecho del traguito? Y tú decías, yo no voy a mentir como tal, ¿qué pasa el traguito? O sea, ¿qué tiene de malo irse a tomar un trago de alcohol y demás? Y tú dijiste algo que a mí me sirvió de lección. Me dice, a ver, yo estoy intentando decirte que no comas algo que en teoría todo el mundo te dice que es sano. ¿No? ¿Cómo a ese, a aquel que sabe que se está envenenando, cómo le voy a hacer pensar diferente de otras cosas? Y eso es muy cierto, ¿o no? ¿Te acuerdas o no? No, lo dijiste así. A ver, explícamelo mejor. No, lo expliqué muy mal. ¿Cómo era la cosa? Dijiste, o sea, al que se envenena sabiendo, ¿cómo le voy a decir que se envenena con cosas que no sabe que tienen? O sea, lo decías así, el que toma, el que fuma. Ah, no, no, creo que lo que he dicho ha sido, no sé qué es peor, el que vende algo tóxico a sabiendas que es tóxico o el que lo consume a sabiendas que es tóxico. Exacto, algo así. ¿Era de eso? No, no, no. Era como decir, o sea, no voy a perder el tiempo con personas que saben que se están, o sea, se están haciendo daño a, de forma directa. Que saben. Que saben, claro. O sea, cuando uno come una carne, ¿no? Bueno, en teoría, este, no sabe todo lo que va detrás de la carne. Ajá. Entonces, cuando... Pero aún así la gente lo come, ¿no? Lo come, claro. Pero no lo sabes. En teoría... Estás pecando. Estás pecando sin saber. Sí, sí. Pero cuando consumes alcohol, sabes que te hace daño. Bueno, depende que alcohol, ¿no? ¿Sí? Bueno, se supone que, inclusive, vas a escuchar que tomar un vino es saludable, ¿me entiendes? Y ese tipo de cosas. O sea, por ese lado he aprendido a no irme a los extremos, ¿no? Además que, sin contar la parte del alimento primario que yo digo, que es el disfrutar la vida, el compartir con los amigos, todo eso. O sea, ya en ese sentido no quiero juzgar, no me toca juzgar a nadie porque, bueno, cada uno está en un proceso diferente. Y además, no a todos les sienta bien lo mismo. No todos ven la vida de la misma manera. Entonces, unos dirán, bueno, yo voy a ser vegano de junio a marzo y ya, bueno, pues hazlo si te gusta bien. Pero es bueno que sepas qué estás comiendo y trates de comer lo mejor posible en la medida del proceso por el cual estás pasando. Porque, en teoría, sí, podría ser vegano y darte buenas farras los viernes. Hay mucho de eso. No sé, sí, claro, no, puede ser vegano. Podría ser, sí. Claro, alcohol de madera. No, ahí está. No, sí o no, whisky. O fumarte algo, ¿no? Claro, total, verde. O sea, es cierto. Si usted era verde, me lo voy a fumar antes de tomarlo. Claro, o sea, y eso creo que es una tergiversación total del hecho de una filosofía de vida. Y creo que ahí entra el marketing. Mucho, mucho. Por supuesto, entra mucho el marketing, entra mucho lo social, entra mucho los paradigmas que tú no sabes por qué lo estás haciendo. Lo único que yo puedo aconsejar es que, bueno, trata de ser lo más saludable posible. Y con saludable me refiero a volver a la naturaleza, lo posible, ¿no? La naturaleza no hacía alcohol de la madera. Pero no siempre se puede, ¿no? O sea, tú no le vas a decir a un campesino que tiene como único sustento una vaca decirle, tienes que ser vegano. No, obvio. No le vas a decir eso, ¿me entiendes? Y entran muchos pequeños detalles. Tú no le vas a decir al abuelito que está acostumbrado a tomar su leche, dejar tu leche. No, pues el abuelo quiere su leche, quiere su leche. Entonces ya, pues, o sea, tú no puedes arreglar el mundo tampoco, ¿no? ¿Y qué pasa con esto de la falta de tolerancia, no? Por ejemplo, te hablábamos tras micrófonos el hecho de esta situación de una muchacha que vivió una situación de acoso prácticamente en sus redes sociales, que ella profesaba el veganismo como tal, y en un video ella sale comiendo un pescado detrás y la gente la creyó totalmente, ¿no? Y ella después terminó sacando un video diciendo, a mí no me sentó muy bien esto del veganismo, entonces apliqué el pescado porque me ayudó, y me ayuda en esto, y contó, digamos, ciertas cosas que le fue mal. Prácticamente tú durante el programa lo respondiste, ¿no? A todos les sienta bien, ¿no? Y tienen que encontrar lo que realmente les sienta bien. Pero, ¿qué pasa con esto? O sea, ya se ha vuelto como una logia, como un clan, como que tenemos que satanizar, o sea, una pelea entre quién come menos y más, o sea, es complicado, ¿no? O sea, hay dos cosas que veo. Esta persona es una figura pública, es una persona muy influyente de todo el mundo, y que siempre ha profesado el veganismo, y que de pronto se aparece que comen un pescado. Que la hayan pescado, ¿no? Comen pescado. Tal vez lo más correcto hubiera sido decir en público antes que la pesquen, justamente por toda la responsabilidad que ella lleva, porque estaría decepcionando a mucha gente, ¿no? Además de diciéndole, oye, me has estado dando una dieta que ni a ti te funciona. Claro. Entonces, pero eso es para mí ver de afuera y no entrar en la piel de la persona. Además, ya te digo, hay veganos y veganos. Resulta que yo soy un vegano que tomo jugo verde, y resulta que mi otro yo es un vegano que solo come pizza para veganos. Claro. Uno de los dos se va a enfermar siendo veganos. Y es por eso que ya te digo, o sea, que es saludable, ¿no? Hay gente que se considera vegetariana y come pollo. Pollo. Porque dice que es carne blanca, o sea, aunque es carne igual, ¿no? Pero otros dicen, no, yo soy ovo lácteo o yo soy vegetariano y como pescado también. Y para mí sigue siendo carne, sigue siendo omnívoro la persona, ¿no? Pero más allá de que eres omnívoro, no, omnímero, vegano, crudo, vegano, frugívoro, ¿sabes qué? Volve a lo más básico posible. O sea, trata de comer lo más natural posible. Ok, te gusta la carne, pues trata de no comer la basura que nos venden. Claro. Muchas veces, claro, la industria de alimentos. Entonces, y trata de ser feliz. Sí, que es lo más importante, ¿no? Sobre todo. Y que sepas qué conlleva una alimentación chatarra y sobre todo no estar informado. Ya te digo, es muy diferente que consumas mil calorías de lechugas, de brócolis, de que consumas mil calorías de galletitas. Totalmente. ¿Veganos los dos? Veganos los dos. ¿Me entiendes? Y resulta que dices, bueno, me ha ido tan mal que tengo que comer pescado. Entonces, la gente se decepciona porque ha comido pescado, pero normalmente no se ve el trasfondo de en qué no se ha alimentado bien. Exacto. Porque hay muchas dietas que dicen, yo soy vegana y ves su dieta y es puro macronutrientes. O sea, puro, qué sé yo, puro, puro carbos grandes, ¿no? Y ni siquiera estoy hablando de carbos refinados. Pero ves muy poca, muy poco fitonutriente de pronto. O muy poca grasa saludable, ¿no? Porque hay también ese mito que la grasa es mala. Obviamente, si vas a agarrar un pescado y le vas a meter un aceite de canola, sí es tóxico. Obviamente, el aceite al calentarse es tóxico, ¿no? Entonces, son muchos los actores. Por ejemplo, en la conferencia que doy del Alzheimer, muestro los casos de una institución muy seria que, a su vez, presenta los casos de Alzheimer, presenta el caso de un señor que se dio cuenta que perdía la cognición cuando consumía flan sabor a vainilla. Es decir, que el saborizante a vainilla, que lo encuentre en quequesitos, en dulcecitos, en mermeladas, era lo que le causaba el cortocircuito al caballero. Entonces, cada organismo tiene diferentes sensibilidades de acuerdo a muchos factores, su microbioma, su estabilidad emocional, su salud mental, bla, bla, bla. O sea, que lo que a mí me hace bien, a ti no te hace bien. Claro. De pronto, la típica me dice, ¿cuál es tu jugo verde? Y una persona, alguna vez me escuchó, trató de copiar todos mis ingredientes, y tomó el jugo y lo hizo mal. Claro. Me dice, no, a mí ese jugo me hace mal. Le digo, obvio, porque tú tienes otro microbioma. Además, el primer jugo verde que yo he tomado me apareció asqueroso, porque le he metido todo pensando que más era mejor. Entonces, después de muchos intentos, ensayo de error, prueba, omisión, viaje a una ciudad del Amazonas oculta, ¿me entiendes? Esta es la expedición. Ver una caverna en el Polo Norte, volver, meditar, insomnio. Hice mi jugo verde, el que a mí me caía bien, me gustaba, y me sentaba bien. ¿Me entiendes? Entonces, cada uno tiene que probar. De pronto, a mí me encanta el repollo, y al otro no. A el otro le gusta el bróculo, y a mí no. Y es así, y es real. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo está la dieta ahora de Volkswagen? ¿Cuál es... ¿Qué estoy experimentando? ¿Qué está experimentando? Ahorita estoy haciendo una dieta 16-9, se llama. Hay uno intermitente 16-8. 16-8. Significa que cada 16 horas como. Tengo una ventana de 8 horas, donde me alimento. Porque mucha gente te dice qué comer, pero no te dice cuándo comer y por qué. Ya. ¿No? Entonces, yo he estado investigando mucho esto de la dieta intermitente, y he querido probarla, justamente porque doy conferencias, porque escribo libros, y porque quiero contar en carne propia, cómo me ha caído bien a mí, o no tan bien, que puede ser distinto en tu caso. Claro. ¿No? Además, son muchos factores. Además, que hay muchas variaciones de estas dietas. Tengo una persona en España que ha tenido un problema de hemiplegia, si no me equivoco, que se empezó a curar con una dieta de ayuno intermitente y encima cetogénica. Y él me dice, mi última comida es a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque quiero desayunar con mi familia y almorzar con ellos, por cuestiones sociales. Ya entiendo. Pero cuando tú ves en YouTube a esos YouTubers musculosos que hacen fitness y hacen 16, 8, dicen, mi última comida es tipo 10 de la noche, para poder ir a compartir una cerveza con los amigos. Ay, claro. ¿Me entiendes? Sí, sí. Pero ahí tú te das cuando, cuando te pones más exquisito, dices, mira, si vas a las 10 de la noche, ¿tienes cuánto tiempo para digerir? Y a partir de ese momento, ¿cuánto tiempo entras en sueño profundo, por ejemplo? Entonces, a mí, mi lógica me dice, no, es mejor comer mucho antes y no tan tarde. Pero igual sigue siendo válido para otras personas seguir comiendo, haciendo una dieta de 16, 8 en la noche por cuestiones sociales, por compartir la cena con la enamorada, con el enamorado y no hacerse regañar, ¿me entiendes? Entonces, son muchos los factores que entran a la hora de tú escoger el horario de una dieta intermitente en este caso, ¿no? Yo hago 16, 18 horas como normal, no desayuno, o sea, desayuno. Desayuno. Desayuno, que no es lo mismo que el desayuno americano, ¿no? O sea, no es que despierto a las 7 de la mañana, tengo que desayunar porque es la comida más importante del mundo. No. Yo desayuno cuando se cumplen mis horas. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque además pienso que el cuerpo necesita, cuando tú comes, el cuerpo dice, a ver, ¿qué me has dado? A ver, ¿qué vaina me has dado? Vamos a digerir esto, esto es bueno, esto hay que botar, esto hay que desintoxicar, esto hay que asimilar. Y una vez que ha hecho toda la logística al cuerpo, dice, ok, vamos a distribuir donde debe ir todo. Entonces, una vez que ha digerido tu cuerpo, suponiendo que es tu última comida, ¿qué dice tu cuerpo? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a revisar cómo está la casa. Entonces, a ver, que esa proteína está media mala, vamos a reciclarla. Y es lo que se llama la autofagia. Entonces, el cuerpo empieza a reciclarse cuando está bastante tiempo en ayuno y además que empieza a hacer una desintoxicación más exquisita, ¿no? Es por eso que muchos, muchos que hacen ayuno intermitente de pronto toman bastante líquido para que, especialmente de la noche al día siguiente, ayuden a botar el resto de las toxinas que el cuerpo ha ido desechando. Pero si tú estás entrando a ese proceso de autofagia, de que tu cuerpo está entrando a una fase superior de regeneración, tú le metes una galletita, ya los fregó. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente la gente dice, ¿cómo aguantas 16 horas sin comer? No te da hambre, no te da sueño, no te quieres morir a la media mañana, ¿por qué no has comido tu salteña a la media mañana? No, tengo más energía. Claro, pero es que, a ver, entendamos esto. Durante 8 horas te alimentas. Sí. Ya, y 16 no. Por favor, entendamos eso. No es dieta. No es dieta. O sea, no, no, no es de que él está dejando de comer, digamos, no sé, un tiempo y volviendo. No. Estoy organizando mi ventana de comida. Exactamente. Sí. Y si ustedes en el fondo ven eso, no es tan anormal. No lo es. Para nada. O sea, si tú ordenas tu vida, te das cuenta que si empiezas a comer a las 9 de la mañana, terminas a las 5 de la tarde, ¿no? Tu cuerpo tiene el tiempo necesario para asimilar todo, entras, duermes y vuelves a eso. O sea, entendamos lo que el cuidado alguien quiera tergiversarle. No, una vez más, si alguien no ha entendido, que entre a YouTube, a Internet y busque ahí uno intermitente y vea muchos videos, no solo uno, muchos, para que saquen sus propias conclusiones. Claro. Muchos, en muchos videos vas a ver, algo que yo también apoyo es que nuestros ancestros, hace 10 mil, 20 mil, 30 mil años, no estábamos en la mañana con que, ay, tengo sueño para ir a pasar el mamut, ¿no? Tenían la energía, tenían la masa muscular y hacían eso. Porque mucha gente dice, oye, ¿y no pierdes masa muscular? ¿No te chorreas? Y le digo, ¿cuándo has visto un músculo chorreado? Internet, pues. No hay músculo chorreado, lo que se te chorrea es la piel por la grasa, ¿no? Y además me dicen, ¿pero acaso no pierdes masa muscular? Le digo, no, porque el cuerpo es muy sabio. ¿Qué dice el cuerpo? Acabas de comer algo, perfecto, lo voy a volver en azúcar, lo voy a volver en glucosa. Oye, pero acabas de comer mucho, entonces voy a guardar esta reserva en el hígado en forma de glucógeno. Entonces, cuando necesite energía, voy a convertir el glucógeno otra vez en glucosa y voy a seguir teniendo energía. Pero ahora que ha seguido comiendo y yo me he gastado la glucosa, el glucógeno, y no tengo de dónde sacar energía, pues voy a sacar de la grasa almacenada para seguir teniendo energía. Y solo cuando ya ha quemado toda la grasa, ya estás en modo inanición, recién empieza a sacar, empieza a convertir la proteína en azúcar. Recién. O sea, si tú tienes, por ejemplo, 10% de grasa, un superfisiculturista, podría estar sin comer más de un mes. Solo con ayuno. No lo hagan. No, obvio. Infórmense. Infórmense, porque no va a faltar el queso. He hecho un ayuno de un mes que el golf que me ha dicho amigo mal. Sí, cuidado, cuidado, por favor. Oye. No lo manejé. Es que ese es el problema, ¿no? A veces escuchamos lo que queremos. Sí, informense, por favor. Volván a querer. Gracias. Capísimo. Gracias. Volván, muchísimas gracias. A ti, a ti. Muchas gracias. Gracias. Siempre. Invitado, por favor. Yo feliz. Gracias por invitarme una vez más. Pero no es este año, vente una vez más, para cerrar. Porque se va, no se viaja, y bueno, y se olvida. No, yo felicitivo. Estoy más fuera del país en esta ocasión por el tema de mi mamá. Hay que seguir apoyando, dándole duro, para seguir contando con testimonios positivos. Voy experimentando cosas que no las he dicho en el show. Y bueno, además, seguir planificando mi vida futura como profesional también, a ver qué cosas hemos venido. Buenísimo. Búsquenlo en las redes sociales, Volván Keder, síganlo en sus programas, en YouTube. Y se va al bar, señores. Así que seguimos con más del Q&A Show. Sigue, Volván, en el bar. Veamos, ¿qué hacen ahí? Vamos. Con el calor de la Amazonía Boliviana, nace como una brisa para los sentidos. Un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Y la bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba libre, dorados, porque solo o acompañado, sabe muy bien. De Industrias, el viejo roble. Nosotros ponemos la calidad, tú la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. Some people move on, but not us. Not us. Solo en el Monje Campero. ¿Una llama rapera? Internet te sorprende ilimitado. Por eso, navega ilimitado. Cámbiate al plan Post Pago Wow. Por solo 200 bolivianos mensuales, recibe megas ilimitados. Para que tus videos sean ilimitados, tus series sean ilimitadas y tu música sea ilimitada. Plan Post Pago Wow. Megas ilimitados, wows ilimitados. Conéctate con la velocidad. Conéctate con Viva. Esa empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Nueva Villa Santa Fit. Un litro va con vos. En este mes de la madre, Tienda Hogar tiene combos espectaculares para ti. Recuerda, muchos electrodomésticos, celulares, laptops y computadoras. Tú puedes llevártelas al contado o en cómodas cuotitas. Con crédito directo, sin intermediación financiera. Productos originales con todas sus garantías. Tienda Hogar te espera en la calle 50 de Chasquipampa y entre calles 3 y 14 sobre la avenida principal de Achumani. Tienda Hogar. La felicidad está aquí. Y continuamos con más del Cuyashow ingresando al bar del Cuyashow junto con Wolfram Keller. Mi Dios Logan, hermanazo. Querido mío. Gracias. A ver, una anécdota. El año pasado estábamos charlando en el mismo lugar antes de comenzar toda la grabación. Ok. Y yo dije, tengo que bajar la panza. Y sí le dijo, pero te dio un consejo de cómo podía bajar un poquito el peso y bajar la panza que tenía. Ok. Y yo te dije, sí, ya sé qué tengo que hacer, tengo que bajar con azúcar, tengo que bajar el consumo de chocolate. Y tú me miraste y dijiste, ¿sabes lo que tiene que hacer? Y me dijiste, ¿por qué no lo haces? Hermano, muchas gracias. Ese fue el clic que me hizo cambiar un poquito. Me alegra saber mucho de todo eso. Bravo. Y me alegro por ti que hagas ese cambio, además que sea amistoso, que sea amigable, que sea motivador y que no sea un sufrimiento. Sí, hay que ser palatinamente. Sí, sí, sí. No hay que hacerlo de golpe, sino yo fui bajando el consumo de azúcar, el consumo de masas, poco, 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 hasta que ya listo. Sí, su cuerpo se tiene que ir habitando. Además que tienes mucha, estás como que muy acostumbrado ya, automáticamente agarras los alimentos. Sí. Y no sabes por qué, ¿no? Entonces, hay que nomás tomar conciencia de lo que estás haciendo. Hay que tomar conciencia de lo que estás comiendo también. Y que lo hagas en un proceso que te llene, que lo hagas bien, buena onda, que veas procesos paulatinos y que te guste, ¿no? Y que no sea un sufrimiento. Exactamente lo principal. Pero hoy tenemos frutita. A ver. Tenemos piña y tenemos manzana. Y vamos a preparar un juguito, ¿te parece? Bueno, ¿quién ha escogido el menú? Yo. Yo levanto la mano, soy culpable del menú. Porque, a ver, dime, ¿qué fallado? Bueno, se supone que solo puedes mezclar dulces con dulces. No puedes mezclar, por ejemplo, ácidas con dulces. Ah, ya. O, ¿me entiendes? Es un poco un... Yo dije un experimento, por ahí tal vez funciona. O sea, pues, sale delicioso. Pero si volvemos a las épocas, llamemos los ancestrales, como siempre menciono, ¿tú conoces algún árbol que dé manzana y piña? No. No, ¿no es cierto? Entonces, técnicamente, pues, consumes lo que hay en el árbol, ¿no? Claro. Es muy raro que tengas un árbol de piña y al lado tengas, no sé, pues, un viñedo. No hay esas cosas. Pero, una vez más, la cuestión del paladar de esa, entre comidas, evolución alimenticia que tenemos, nos lleva a hacer mezclas deliciosas, pero no necesariamente las más saludables, ¿no? Ah, entonces, ¿no sería saludable mezclar, digamos, piña con dulces? O sea, puedes mezclar dulces, frutas dulces. La piña no es tan ácida que digamos y además es muy particular y te dicen, cuidado con mezclar con ciertas cosas. Eso es tema para una charla larga. Lo que yo te recomiendo es que o piña o manzana. ¿Cuál quieres entonces? ¿Cuál? ¿Piña? Bueno, ahora, ¿qué es lo bueno de hacer esto en licuadora o en esas máquinas que te lo hacen? Sí. Es que estás comiendo la pulpa. Porque si tú te haces un zumo de piña, te puedes tomar el jugo de una piña entera, pero no te comerías la piña entera. No. Pero sí estás tomando toda la fructosa de una piña entera. Entonces, eso significa que tus triglicéridos pueden dispararse. Entonces, es preferible que si vas a hacerte un jugo, entre comillas, de frutas, uses la pulpa o que hagas lo que se llama un smoothie. ¿Para qué? Sientas saciedad y no te excedas con el azúcar de la fruta. ¡Epa! ¿Cachai? Ahora, estoy aprendiendo y en su casita también estamos aprendiendo, junto con Oldbrandt, me mató el jugo que habría que preparar. Si vas a hacer zumo, o sea, sin pulpa, es recomendable con vegetales verdes. O sea, con vegetales en general. Es lo que hace la terapia Gerson. ¿Por qué? Porque al no ver pulpa, el cuerpo no gasta energía en digerir, sino en autosanarse. Porque el jugo sin pulpa, sus nutrientes, ingresan en tu torrente sanguíneo tan rápido como el alcohol. ¡Ufa! A ver, y la piña, ya para las personas que están viendo, ¿para qué nos serviría más o menos? Para, es que eso es lo que dicen, ¿no? ¿Para qué es buena la piña? ¿Para qué es buena la naranja? Sí, precisamente. Mira, cualquier fruta tiene muchos micronutrientes. Todos son valiosos. Entonces, no te puedo decir, esto es para tu ojo izquierdo. ¿Me entiendes? O sea... Después, cuidado, alguien que diga zanahoria, cuidado. Solo te puedo decir, es saludable. Consume, si vas a consumir vegetales y frutas, o frutas a lo largo de la semana, trata de que sea variado. Y trata de comerlas más que beberlas. En lo posible. Y si las vas a beber, ok, que sea en este caso con agua, por ejemplo. Y sobre todo que tenga la pulpa, para que no haya unos excesos de fructosa. Entonces, ya lo sabemos. Con la pulpa y agüita. Un poco de agua. Con un poco de agua. Mi querido Wolfgang, me mataste realmente. ¿Por? Porque realmente contigo aprendemos. Aprendemos a cuidarnos un poquito más. A ver, no sé cuánto de agua le he puesto. Obviamente no poner azúcar, ¿no? Sí, por supuesto. Porque la fruta ya tiene... Y bueno, lo que pasa, Day, también va a depender cuán fluida quieres que sea. Obviamente, mientras más agua tengas, más se va a llenar tu estómago con una fruta, ¿no? Entonces, no va a extrañar que después te dé hambre otra vez. Es por eso que muchas dietas de frutas, la persona siempre está con hambre. Y dice, pero si solo como frutas y engorda además. Pese que está haciendo una dieta saludable. En todo caso... ¿Es posible engordar con fruta? Sí, claro. Claro. Ya te digo, hay tanta contradicción en el tema de nutrición, en el tema de salud. Ya no sabes a quién creer. Sí, sí, sí. Entonces, yo trato de ir por la lógica. O sea, la lógica básica de hace milenios. Donde si había un árbol de manzana, pues era época de manzana. Y solo en esa época comías manzana. ¿Me entiendes? Claro. Pero ya te digo, el comercio, la industria, la economía ha hecho que todo se deforme. Que te hagan inclusive fruta transgénica para que maduren, no sé, en el proceso de llegar a tu casa. Que crezca más rápido en condiciones distintas de ambiente. Bla, bla, bla. ¡Ufa! Es todo un mundo. Es para 12 años de colegio. Literal, 12 años de colegio. Sí. ¿Y tú qué recomiendas, Hugo? ¿Hasta qué punto, digamos, hay que ser licuado? ¿Cómo? ¿Hasta qué punto licuarlo? Mientras menos dañes la fruta, mejor. Hay gente que se compra, pues, la super ultra veloz pro que va a 50 mil revoluciones y lo único que estás haciendo es destruir en sí el alimento. En el caso, por ejemplo, de los Gerson, lo que hacen es triturar la fruta. Es como aplastarla y sacarle el jugo. Pero cuando utilizas, ponte licuadoras o las sumidoras, aparte que estás oxigenando mucho a la fruta en el caso de las sumidoras. O sea, entra mucho aire y también entra mucho calor y se oxida. ¡Ufa! Es toda una ciencia. ¡Es toda una ciencia! Bueno, ha hecho un capítulo en Naturalmente, que habla justamente sobre el tema de las frutas. Es un capítulo que solamente invita a despertar la curiosidad, no a que sea ley, ¿no? Simplemente a compartir alguna de mis experiencias para que la gente salga de su zona de confort y haga sus experimentos, ¿no? Y eso es muy lindo. Salir de la zona de confort. Lo vamos a sacar de... De abajo. De abajo. Si no voy a causar aquí un... Ahora sí. Ahora sí. Listo. Bueno, vamos a servir un poco. Y lo servimos. Ah, no. ¿Junto? ¿Directo? Me estoy chagreando con tu licuadora. Vas a disculpar. Mi licuadora es... ¿Ves? Mira, no lo he ubicado mucho. Está con varios trocitos, así que parece más smoothie. ¡Ah, qué rico! Parece más smoothie que jugo. ¡Ah, qué rico! A ver, próbale. Ah, voy a probarlo. Voy a probarlo. A ver. Saluda en su casita. ¡Ay, qué rico! Bueno, en todo caso, este hueco es mucho mejor que un jugo de caja, ¿no? Sí. Está de más de siete. Está de más de siete. Porque, bueno, el jugo de caja está endulzado normalmente con jarabe de maíz de alta fructuosa. Tiene conservantes. Tiene colorantes. Tiene un montón de cosas que no son saludables para nosotros. Entonces, sí, recomendable. Te toma más trabajo. Es más fácil abrir una caja. Claro. Que hacer esto. Pero sí te estás llenando de muchos fitonutrientes, pero necesarios. Además, agradable, delicioso y saludable, ¿no? Mi querido Wolfgang, aprendimos contigo en este bar a preparar. Entonces, no es bueno mezclar ya dos frutas y no... No, no. Entre dulces puedes mezclar. Pero que no sean... Claro. O sea, no puedes mezclar dos ácidas. Dos ácidas, no, tampoco. No es aconsejable. Ya te digo, nunca has visto un árbol que tenga tres frutas diferentes. Eso, no hay naranja, mandarina, señores. Eso no hay naturalmente. No, más allá de que ese sea un cruce, me refiero a que sea un árbol de sandía con árbol de piña y de plátano. O sea, no hay esos árboles. Han hecho ese cruce, he visto ese cruce en Tantacruz, increíblemente. Te creo, te creo. Mi querido Wolfgang, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Gracias por los consejos también. Gracias. Y de esta manera cerramos el Bar del Cuello Show. Salud. Salud, salud. Todos los fines de semana, nuestro arreglo personal se encuentra a cargo de Betorosco Estilista Internacional. Las últimas tendencias en cortes, tintes y peinado solo con Betorosco, ubicado en dos direcciones. La primera, en la avenida 6 de Agosto, esquina Fernando Huachaya. Y la segunda, en la calle 18 de Calacota, edificio Quiñobel. Betorosco Estilista Internacional. Y continuamos con más del Cuello Show ingresando al sector realidad perdida. Hoy vamos a hablar de la corporación Monsanto. Justamente hoy que estamos con un invitado especial que nos habla de la alimentación consciente, hablaremos de lo que muchas personas consideran una de las empresas más dañinas que existen en nuestro planeta Tierra, como es Monsanto. Una empresa a la que hoy en día muy difícilmente le puedes hacer el rastreo. Muchas personas van y te preguntan, ¿qué alimentos entonces no debemos consumir? ¿O qué alimentos tienen estos ingredientes o estas sustancias? Y obviamente no es que tú vas al mercado y en tu lechuga y en tu tomate ves Monsanto, ¿verdad? No para nada. Y peor aún, en los alimentos procesados. Muchas industrias a nivel mundial tienen muchos ingredientes de Monsanto. Y por mencionar a algunas populares en nuestro país, podemos mencionar a Quaker de la avena instantánea, podemos mencionar a gaseosas como Coca-Cola, Pepsi y podemos mencionar a las papas fritas, a las Pringles, ¿verdad? Y también a la mayonesa Hellmann's, entre otras. Más, existe muchísima información sobre los componentes altamente dañinos que ya se han venido demostrando. Pero como en muchos temas de realidad perdida, hoy solamente hablaremos de una pequeña parte y seguramente tendremos en las próximas semanas más información sobre Monsanto porque es imposible tratar todo esto en un solo programa. Monsanto es una de las empresas más antiguas, por así decirlo, que se tienen. Su fundación viene desde 1914. Usualmente cuando nosotros pensamos en semillas, ¿verdad? Pensamos en un campo verde, ¿verdad? Así súper grande. Súper lindo. Súper lindo, como que el paraíso. Es increíble que hoy en día cuando uno piensa en pesticidas, semillas o transgénicos, directamente se le aparece la imagen de Monsanto. ¿Qué te puedo decir? Esta empresa tiene muchos matices. Hay personas, así como la odian, hay un montón de personas que la defienden. Pero hablemos en este aspecto solamente de lo negativo que podría tener Monsanto. Monsanto, según lo que muchas personas dicen, es la culpable de la disminución de cantidad de alimento en el planeta Tierra. Tú sabes que existe una crisis alimentaria. Y muchas personas sostienen que no es porque, digamos, porque la naturaleza ya no esté pudiendo renovarse, sino porque detrás de todo esto aparece Monsanto comprando todas las semillas de todos los productos naturales habidos y por haber. Y generando ellos mismos una cadena. Es decir, tú tienes tu semilla, yo como Monsanto te la compro, o sea, te la compro absolutamente toda, toda la del mercado, y luego esta semilla la modifico genéticamente, para que posteriormente yo te pueda vender un pesticida, viéndote que es para cuidar tus cultivos, pero que este pesticida solamente sirve para cierto tipo de plaga, si es que tú utilizas mi semilla genéticamente modificada. ¿Entiendes más o menos? Entonces, Monsanto me compra las semillas que yo produzo. La natural. La natural. Entro al laboratorio, la alteran genéticamente. Y luego yo voy contigo y te digo, ¿sabes qué? Esta plaga ha asaltado tu cosecha. Entonces, yo tengo el pesticida que tú tienes que utilizar, pero puede que no te resulte. Entonces, ¿por qué mejor no me compras esta otra semilla que ya producí, que es mucho más fuerte y que te va a aguantar el pesticida? ¡Guau! Entonces, es un control completo de la alimentación y de todo. Es un control completo, porque no solamente hacen esto a los pequeños productores, sino compran compañías completas de producción de semillas. Paulatinamente asumo que viviremos en un mundo en el que todas las semillas tengan alguna modificación genética. Muy aparte de esto, otro de los matices que tiene Monsanto es que también una división de esto, porque no es que solamente se dediquen a las semillas y a los transgénicos. En cierto momento, Monsanto tuvo una rama que se dedicó al desarrollo de detonantes. Es así que Monsanto ayudó al desarrollo de la primera bomba nuclear utilizada en la Segunda Guerra Mundial. Es más, en la década de los 80, Monsanto dirigió una planta nuclear en Estados Unidos. Entonces, realmente abarca muchísimo más de lo que tú y yo podemos saber. Monsanto, muy aparte, desarrolla también hormonas. En este caso, la hormona bovina de crecimiento acelerado, ¿verdad? Y obviamente esta hormona ya se ha demostrado que sí tiene influencia en nuestra salud. Obviamente una influencia totalmente negativa. Tiene productos altamente tóxicos como el aspartame o los endulzantes artificiales sin calorías. En la década de los 80 también, Monsanto abrió la fábrica NutriSuite, ¿verdad? Y tuvo el monopolio un buen tiempo de este tipo de endulzantes artificiales no calóricos. Se dice que cuando tú estás muy expuesto a estas sustancias, obviamente generas problemas de depresión. Empiezas a tener problemas, obviamente, por ejemplo, que empiezan a modificar tu flora intestinal. Y eso hace que subas de peso. Obviamente también generan todo lo que viene a ser la adicción a cierto tipo de sustancias. No sé si te ha pasado, pero hay ciertas golosinas a veces que comes que cuando dejas de comerlas empiezas a sentir una ansiedad. Entonces te estás volviendo sin querer, queriendo, adicto a estos productos, ¿verdad? Entonces es como que realmente cuando yo lo empecé a estudiar pensé que iba a hacer algo tal vez muy chiquitito. Pero incluso ahora no sé bien por dónde irme porque realmente todo se ramifica de manera grande. Pero no solamente esto. Monsanto, muy aparte de haber participado en la detonación de la primera bomba nuclear, participó de manera demasiado activa y demasiado aberrante en otro tipo de guerras, como la guerra de Vietnam. Una de las guerras que más duración ha tenido, teniendo una duración completa de 20 años, en la que 9 participó Estados Unidos junto a Monsanto y otras 35 empresas que desarrollan diferentes pesticidas a través de los famosos gases arcoiris. Gases de color azul, gas de color blanco y posteriormente el más tóxico de todos, que es el gas naranja. Y justamente después de la pausa estaremos hablando un poquito más de este pequeño capítulo de lo que es la guerra de Vietnam y, por otro lado, Estados Unidos junto a Monsanto. Pausa y volvemos con más de Realidad Perdida. Estos electrodomésticos no pueden faltar en tu casa y Tiendo Hogar lo sabe. Refrigerador inteligente Samsung de 21 pies, más un microondas Midea de 30 litros con grill a tan solo 7200 bolivianos, al contado o en cómodas cotitas, con crédito directo, sin bancos, productos originales con todas las garantías. Tiendo Hogar, la felicidad está aquí. Con el calor de la Amazonía Boliviana, nace como una brisa para los sentidos. Un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre, dorados, porque solo o acompañado sabe muy bien. De industrias el viejo roble, nosotros ponemos la calidad, tú la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. Tus series ilimitadas y escuchar tu música ilimitada. Conéctate con la velocidad. Conéctate con Viva. Y continuamos con más de Realidad Perdida y seguimos hablando de la Corporación Monsanto. Nos quedamos en cómo influyó en la Guerra de Vietnam, Monsanto. Exactamente. A ver, si hablamos un poquito de la Guerra de Vietnam, muchos saben qué ha pasado, obviamente, pero no saben cómo ha sucedido. Este territorio siempre ha estado, por estar en una posición tan estratégica para muchos países, siempre ha estado invadida de todos. Primero empezó invadida por Francia, luego hubo una guerra. Es decir, es un territorio que realmente ha estado siempre en disputa, pero si hablamos de la Guerra de Vietnam, todo comienza cuando ese territorio estuvo dividido en dos, el norte y el sur. El norte con una tendencia netamente comunista, apoyada por China, apoyada por Rusia, y el sur que era capitalista, apoyada por Estados Unidos. Típico, bueno, no típico, pero como en una guerra sucede, siempre un lado quiere que el otro sea de su bando. En esta oportunidad, la parte norte comunista quería unir a todo Vietnam. Es por eso que empezaron a invadir a Vietnam del Sur. Y ahí es cuando todo estalla. Esta guerra es, según lo que dicen, el mismo orgullo vietnamita, es una guerra en la que no los han podido derrotar. Acá existe también una crisis bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando Estados Unidos va a una guerra y Estados Unidos te gana, usualmente Estados Unidos pide compensación. Ah, ya, entonces yo he gastado en esto, en esto necesito mi dinero de vuelta, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando Estados Unidos pierde una guerra? ¿Acaso Estados Unidos paga? ¿Tú has escuchado alguna vez? Creo que no pagó por Vietnam. No, para nada. O sea, de hecho, en ningún país en el que tal vez haya perdido nunca ha sucedido cosa similar. ¿Qué es lo que sucede acá? Los vietnamitas estaban apoyados, los del norte, por los rusos. Entonces, los rusos les empezaron a dar armamento. Es así que los vietnamitas, como tenían un control, un árbolede increíble, una especie de selva con ríos, empezaron a poder camuflar tanto a sus hombres como a su armamento de forma prácticamente perfecta. Es así que el gobierno de Estados Unidos tuvo muchísimas bajas. Entonces, Estados Unidos no se iba a quedar atrás. Estados Unidos decía a los vietnamitas, su selva les sirve como un escudo protector y realmente no podían encontrar una forma de ingresar, de penetrar ahí y de debilitar a su enemigo. Entonces, ¿qué dijeron? Les quitemos el escudo, destruyamos todo el bosque que existe. En los nueve años en los que Estados Unidos intervino, se calcula aproximadamente, según varios datos, que Estados Unidos roció con agente naranja más de 80 millones de litros. ¿Por qué? Porque el agente naranja básicamente lo tenían que rociar todos los días. Testigos que estuvieron tanto del lado vietnamita como del lado de Estados Unidos veían que este agente naranja podía matar a un árbol increíblemente inmenso en menos de un día. Y obviamente no es que van a decir, cuidado, personas, vamos a lanzar el agente naranja. Para nada. Lo lanzaban. Lo lanzaban sobre los ríos, lo lanzaban sobre los cultivos. ¿Por qué? Porque lo que querían también las personas de Estados Unidos era desabastecerlos totalmente de su comida. Entonces, lanzaban tanto el agente naranja como un agente azul también, por eso se los conoce como gases arcoíris, sobre sus sembradíos de arroz. Existe el testimonio de un cura que cuenta justamente cómo él un día sale de su iglesia y ve cómo la gente veía hacia el cielo y este polvo, por así decirlo, les caía. Y ellos empezaban a rascarse y empezaban a quererse lavar todo esto. Lo que ellos no sabían es que este agente naranja estaba compuesto por dos toxinas muy fuertes que hoy en día ya solo se las puede eliminar a través de la combustión, es decir, a través de la quema, de la incineración. Es decir, si ellos se lavaban, ni modo, ya estaban ahí contaminados. ¿Qué es lo peligroso de todo esto? Monsanto en su momento dijo que esto era un herbicida común, o sea, que las toxinas que tenían supuestamente eran no contaminantes para los seres humanos, que no iba a suceder nada. Pero al procesar esto con tanta rapidez hicieron un arma letal, porque uno de los compuestos lo sobrecalentaron de manera tal que una toxina mortal, comúnmente llamada como la toxina más letal que ha hecho el humano en su historia, estaba potenciada de 20 a 55 veces el grado de lo recomendable. O sea, realmente era súper tóxico. Personas que trabajan en Vietnam empiezan a hacer un cálculo y según lo que se tiene a inicios de la década de los 60 empezaron, hay que decirte, a rociar este agente. Entonces las estadísticas dicen que las deformaciones o que los niños que nacían mal eran realmente mínimos. Incluso en la religión de ellos, que tu hijo nazca con alguna deformidad o sin todas sus actitudes, era como un castigo de los dioses que decían que tú o tus antepasados habían hecho algo mal para que tu hijo nazca así. Después del año 65, después de 1965, este tipo de casos de niños que nacieron con malformaciones se incrementaron hasta en un 500%. Hasta hoy en día se dice que han nacido más de medio millón de niños con distintas malformaciones y obviamente todo esto solo tiene una razón si es que ponemos en contexto el agente naranja. En Estados Unidos, obviamente porque no solamente los vietnamitas estaban al alcance de la gente, sino también los estadounidenses, los que estaban preparando. Los estadounidenses dicen que todos aquellos soldados que no querían ir al campo de batalla como tal, de cierta manera le decían, perfecto, no quieres ir al campo de batalla, entonces tú manejas esto y lo empiezas a rociar. Entonces ellos decían, o sea, ellos les mintieron. Un soldado dice que este herbicida que venía en turriles naranjas, digamos con una franja naranja, por eso el nombre, le dijeron, mira, esto es como que un matamosquitos, ¿sabes? Entonces nosotros como esto es selva, no queremos que la malaria se propague, entonces lo estamos rociando para que maten a los mosquitos y todo bien. Entonces no le dijeron que era tóxico, no le dijeron que era un herbicida y obviamente lo manipularon. Años después, después de la guerra, cuando ellos volvieron a casa, pues le sucedió exactamente lo mismo. Sus hijos nacieron con malformaciones, no tan crueles como los niños de Vietnam. Porque si tú pones justamente fotografías de cómo nacieron los hijos de los soldados estadounidenses y cómo nacieron los niños de Vietnam, pues con los de Vietnam te dan ganas de llorar. Existe un museo justamente en Vietnam de todo lo que sucedió tras la guerra. Antes Vietnam no quería que el mundo se enterara de todo lo que estaba sucediendo ahí. Pero después de más de 50 años, todavía siguen, quiero decirte, los efectos de la gente naranja. Y tú ves cómo hay niños, por citar el menor de los casos, ya, cómo hay niños con cabezas que tienen forma de cono, es decir, así con un piquito acá. Cómo hay niños que se desarrollan con una cabeza tres veces del tamaño normal. Niños que nacen o sin una extremidad o sin que las extremidades logren desarrollarse por completo. Cómo muchos nacen con retraso mental. Y obviamente es cruel. El gobierno de Estados Unidos tuvo una demanda de los soldados, ya, que posteriormente se dieron cuenta que fueron víctimas de la gente naranja. Estos soldados pusieron su demanda contra Monsanto. Y el juez dijo, esto está en lo correcto. Monsanto le pagó, no me acuerdo bien la cifra, pero fueron, si no me equivoco, 90 millones de dólares a todos los soldados excombatientes de Vietnam. Ahora, tú dirás, ¿y qué pasa con los vietnamitas? Las personas de Vietnam también pusieron una demanda contra Monsanto en Nueva York. Increíblemente es el mismo juez el que ha recibido esta demanda, pero tomó un fallo totalmente distinto. Dijo que las personas de Vietnam no podían demostrar de ninguna manera que las fallas, digamos, o estas malformaciones en sus hijos estuvieran directamente relacionadas con el agente naranja. A todas las personas no nos cabe cómo es posible que el mismo juez no logre tener un veredicto, pues, mucho más humano, porque con el fallo anterior cualquiera pensaría que ellos iban a tener su indemnización. Lastimosamente fueron 30 mil comunidades, las más pobres de Vietnam, las que fueron azotadas por este agente y empieza el ciclo. La tierra está contaminada, los árboles están contaminados, los animales están contaminados. En Vietnam tú puedes comer peces y pollo. Toda la demás carne está también totalmente contaminada. Tanto así que los aviones que fueron a la guerra ya fueron lavados, fueron totalmente aseados y aún así se seguían encontrando restos de la agente naranja. Todos los aviones de Estados Unidos que participaron en esta guerra tuvieron que ser quemados para destruir totalmente la toxicidad de él. Increíble. Y solo es una partecita chiquitita. Todo lo tocamos una parte, cómo influyó en la historia y cómo colaboró Monsanto en algo que es inhumano. Inhumano totalmente, la guerra de Vietnam, una de las guerras más fotografiadas que también ha escandalizado debido a esta guerra también y a los atropellos que se ha sufrido en esta guerra. Se dio todo el movimiento hippie, es decir, es una guerra realmente bastante interesante para todas aquellas personas que la quieran estudiar luego de ver realidad perdida. Nos vamos a una pequeña post y volvemos con más del Q de Show. Escucha, tú puedes hablar con los humanos y yo con los Pokémon. Si quieres encontrar a tu papá, tenemos que trabajar juntos. Muy inesperados. Ya he enfrentado a este tipo, así que lo haré otra vez. Es que me chiveo si me ven. Pokémon Detective Pikachu. Solo en el Monje Campero. ¿Una llama rapera? Internet te sorprende ilimitado. Por eso, navega ilimitado. Cámbiate al plan Post Pago Wow. Por solo 200 bolivianos mensuales, recibe megas ilimitados. Para que tus videos sean ilimitados. Tus series sean ilimitadas. Y tu música sea ilimitada. Plan Post Pago Wow. Megas ilimitados. Wow's ilimitados. Conéctate con la velocidad. Conéctate con Viva. Es empresa regular y fiscalizada por la ATT. Y el sabor de la noche lo coloca el viejo roble con los licores Marca País. El licor de coca, el licor de quinoa y el licor de maca, súper deliciosos. Y esta noche, para la reunión de los amigos, yo te recomiendo un delicioso Boca Rica Vodka del Viejo Roble. Porque nosotros ponemos la calidad y tú la responsabilidad. ¿Cuál es su nombre? Mirka. 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 Oiganme, no hay a veces. A la tercera es la vencida, creo. Nombre, Verónica. Bien. Apellido, Vaca. Bien. El arquero del tigre. Ciudad, Venecia. ¿Va bien? Venezuela. Ah, Venezuela. Ah, Venezuela. Ya, vale igual. Animal, Vaca. Vaca y Cosa. Vaca. 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 ¿Cómo es posible? Tranquilo, tranquilo. Ya pasó. Vaca. Por equivocación ortográfica es pastelazo. Gracias, vamos a ver quién más se gana en este desafío a tu conducto. ¿Cuál es su nombre? Naima. Naima. La vida es su nombre. Nombre. Hugo. Marcelo Hugo Tinelli, ¿será? Apellido Hernández Está bien Ciudad Holanda Animal Las que tanto nos invaden Hormiga Y cosa ¿Qué dice? Horno Horno Es una cosa, ¿vale? Y ¡Volví a perder! Paselazo en Tres Dos Uno ¡Dios! Y de esta manera, señores Cerramos El desafío a tu conductor ¡Bye! Después de este programa, señores Nosotros ya hemos decidido Hacer nuestro huerto Acá en la productora ¿Por qué? Vamos a sembrar tomate Lechuga ¿Qué más? Ajo A Freddy le encanta el ajo Le encanta Aunque no Aunque es Vampira, no te olvides La verdad La verdad es que yo no como Ni ajo ni cebolla ¿Por qué? Si es tan saludable ¿No has escuchado a nuestro querido Volvan? Es súper saludable Lo sé Te paso para que ustedes sepan Como regalo Volvan nos trajo Un ajo Negro Mexicano Mexicano Es muy saludable Sí, es muy delicioso Los aztecas lo hicieron hace 5 mil años Y ahora tienes sabor a ajo No, ok, abrazo Vamos Ajo momificado Un abrazo a Volvan Y un saludo a un programa Muchísimas gracias No se olviden que estamos en YouTube Pongan así a ser suscribiendo Rumbo a los 20 mil suscriptores Qué orgullo, señores Exacto Y próximamente Nuestra transmisión en vivo Celebrando nuestros 40 mil En Facebook, ¿no? Exactamente En Facebook 40 mil Esta semana posiblemente ya vamos a transmitirlo Pero mañana No te puedes perder La versión extendida De una entrevista que tuvimos la anterior semana Con un gigante de la cumbia argentina Muchas canciones Conté más o menos 20 canciones que cantó 20 canciones Sí Yo te dije Hizo un conciertazo acá Total Y no nos cobró por suerte Un abrazo Todavía Ya saben Esto no se lo pueden perder Pues la versión extendida Mañana en YouTube Bueno, hoy en YouTube Hoy en YouTube A partir de las 9 de la noche Por Bolivia Joven Nos tenemos que despedir, señores Si te gustó este programa Recomiéndalo Si no, también Porque esto es el Q de Show Y hasta el siguiente fin de semana Chao Bye Chau 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 Gracias.